110, sí, y qué programa tenemos hoy, qué programa tenemos hoy, no, no espero las 23 para arrancar el Superclásico, ya arranca el Superclásico, ya arranca el Superclásico a las 21.52, hasta las 12 de la noche, y les anticipo que, que miércoles, jueves y viernes, que tenemos programa full time, va a estar tenido de Superclásico también, porque esta Copa de la Liga, que para mí es maravillosa, maravillosa, es el mejor torneo que tiene el fútbol argentino, ahí junto a la Copa Argentina, que me encanta, nos regala un Boca River, ah, y creo que tengo una novedad para empezar el programa, ¿en serio? Sí, tengo una novedad, ¿cuál? A mí me dicen, escucha Nachito, hola Nachito querido, bien, avísame cuando lo tenga el turco, avísame cuando esté el turco, ¿está el turco disponible? Turquito querido, ¿cómo estás? Bueno, escucha, turco, anotá, pasale a todos tus amigos de Boca, pasale vos a todos tus amigos River, a mí lo que me pasaron recién, es, que el Superclásico, de Boca y River, se juega, en Córdoba, el día domingo, el día domingo, oh, esta es la información que tengo yo, vamos a ver, mañana la debe confirmar la AFA, lo que yo me puse a, apenas terminó el partido de Boca, me puso a mandar mensajes, lo que a mí, me pasa una muy buena fuente, es que el, el partido, va en la provincia de Córdoba, y va el domingo, no me pasó el horario, el horario se los debo, pero me dijeron que va el domingo, ya que esta primera batalla la ganaría Boca, River quería jugar el sábado, Boca el domingo, yo creo que igual Nacho, la verdad, River jugando el miércoles, la copa, y viniendo a ganar dos partidos, tenés tres días de recuperación, no es que juega domingo y martes, ¿no? Y Boca gana un día de recuperación, porque River jugó un día antes. Y además está más cómodo porque juega el jueves en Brasil. También. Entonces a Boca le queda bárbaro, martes, domingo, jueves, la agenda para Boca le queda maravillosa, ahora River tampoco se puede quejar en la previa, jugó lunes, juega domingo, tiene una buena cantidad de días para llegar bien al superclásico. Claro, a lo único se le comprime el partido con libertad en Paraguay. Se le comprime 24 horas, pero no es un partido en el que River arriesga la clasificación. Venís con 6 de 6, obviamente que... Mejor jugarlo con Nafta. Que River va a ir a ganar, pero tenés tres días, a talleres, lo hicieron jugar jueves y sábado. No, eso fue un papelón. Igual creo que ganó cuando jugó jueves y sábado, ¿no? O empató. No, ganó. Ganó. Bueno, entonces no termina cuando fuera por ese partido. Pero lo hicieron jugar jueves y sábado, no se quejó, se la cancha, ganó y se la tuvo a bancar, 48 horas. Acá arriba tendría 72. Este es mi adelanto, Nachito. Boca y River, domingo en Córdoba, a confirmarse mañana, es lo que tengo yo. Es lo que tengo yo. ¿Qué decís vos, Turco? Yo tengo lo mismo. Es lo mismo. Sí, que el partido podría... En principio era sábado una fija y tengo la información ahora que el partido sería el domingo. Si cambia esto que marcan ustedes y que estás contando, Juan, habría cambiado en este tiempo. Hasta antes que empezaran a jugarse los partidos era una sentencia que era el sábado entre las 9 y las 10 de la noche. Lo que pasa es que quién podía prever esto que pasó. El tema que se da el superclásico. Y vos me crees, desde que estás conmigo acá, ¿me equivoqué muchas veces? No, yo no... Te pregunto. No, no, no. Te pregunto. Alguna vez me equivoqué, pero... Yo te creo y confío en tu fuente. Yo lo que digo es... Sí, prepara el juego del turco. Sí, Turquito. Si era el sábado, es cierto. Era la noche. Pero si es el domingo, el partido sería a la tarde. A la tarde. Domingo. Sí, a las 5 de la tarde. Domingo a la tarde. Bueno, a ver. Sigo agregando cosas. Saludo al doctor Maxi Tobías. El doctor yéndose de la cancha de Boca. Muy contento. Escuchando la red. Me imagino que está con la banda, con Jere y con Luqui. Dos cracks. Dos grandes jugadores de fútbol. Bueno, Turquito, te digo rápido lo que vive de Boca. Ya nos metemos a analizar el superclásico del domingo. Lo que me dicen a mí. Creo que Boca ganó de manera angustiosa. Boca ganó porque tira a Cavani. ¿Quién es el chico que queda solo con Romero y le tira a Romero? No el que le pega al traveseano que es Cejas. El que queda mano a mano. Turquito, ¿quién es? Y le pega a Romero. Bueno, no recuerdo ahora. Me parece que es nueve, ya te digo. Bueno, esa es la diferencia. Boca tuvo una. Boca tuvo una. Y Cavani, siendo diestro, metió un zurdazo. O la Ariaga, decís vos. El pilito. Bueno, no importa. Un zurdazo, tres dedos, golazo de Cavani en la que tuvo Boca. Boca tuvo una. Cavani metió un golazo. Godoy Cruz tuvo una. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Y cuando el nueve se queda frente a Romero, se la tira el cuerpo de Chiquito Romero. Ahora. Esa es la diferencia. Era mucho más fácil de hacer. El gol para Godoy Cruz. No el bombazo del final, porque esos son bombazos como el de Girotti ayer. Que alguna vez entra, alguna vez pega al traveseano. Alguna vez va a la tribuna. Pero Boca tiene a Cavani y Godoy Cruz tiene jugadores de menor... Envergadura. Sí, decime. Lo que hay que marcar es que Boca jugó una hora con un hombre de menos. Sí, está bien, pero los primeros... No hay injustas expulsiones. Yo comparto con vos, comparto con Bala. Lo venía escuchando. Para mí, la segunda amarilla creo que está bien. Pero la primera para mí no es amarilla. Ahora, dicho esto, te tengo que decir, Turquito, que los primeros 30 minutos, 11 contra 11. Boca no generó ninguna situación de gol. Está bien, está bien. No es que estaba jugando bien y la expulsión lo condicionó. A ver, y ahora, yo quiero marcar lo positivo de Boca. A ver, tú te... Lo positivo que yo veo de Boca y corregime si me falta algún partido. Boca está hilando. Cinco victorias que yo me acuerdo consecutivas en la cancha de Boca. A Belgrano, perdí 1 a 0, ganó 3 a 2. A Racing, en un momento perdí 2 a 1, ganó 4 a 2. A San Lorenzo, perdí 1 a 0, ganó 2 a 1. A Trinidense, que los paraguayos defendían más o menos como en la guerra de la Triple Alianza. Y con un cabezazo de Anselmino lo ganó faltando 10. Sí. O faltando 20, perdón. Y después hoy, que cuando vos estás especialista 0 a 0. Sí. Y te quedás con 10, es casi como un 0 a 1. Y sí, estás golpeado emocionalmente. No es un gol en contra, pero... Estás condicionado. Entonces, son cinco victorias consecutivas. Cinco consecutivas. A partir del empate con defensa, después ganó 5. En la cancha de Boca. Y Boca se está haciendo muy fuerte local. Y esta es una muy buena noticia para Boca. Además de los goles de Cavani. Y otra cosa, los rivales se asustan en la cancha de Boca. Hoy, lo que yo sentí es... Godoy Cruz se quedó en contra. Se asustó. Se asustó Godoy Cruz. Estaba jugando bien Godoy Cruz. Le abría la cancha. No había tenido situaciones claras. Creo que Rojo hizo el mejor partido que volvió. Salvo esa falta que le perdonó el árbitro. A Rojo siempre le perdonan alguna. Para Varsky en la tele era expulsión. Pero bueno. Rojo siempre tiene... Siempre tiene... O alguna amarilla que le perdonan. O alguna falta que le perdonan. Sacando esa... Jugó bárbaro, Marquitos. Pero Godoy Cruz se queda con uno más y se caga. Belgrano, 1 a 0. Se caga. San Lorenzo, 1 a 0. Se caga. Rassi, 2 a 1. Se caga. Trinidense no. Trinidense no se cagó. Pero bueno. Boca lo ganó con un cabezazo en Selmino. Esta es la mejor noticia para Boca. La primera los goles de Cavani. Y la segunda que... Gana de local. Gana de local. Lo que hay que decir que Boca se golpeaba el pecho. Boca ha extraviado su juego. Sí, sí, sí. Jugó mal con Estudiantes. Jugó mal con Trinidense. Hoy con 10. No se dio dos pases seguidos. Hoy no jugó bien. El juego se lo olvidó, ¿eh? Sí, Turco. Este era un partido, una final. Es difícil con el nervio, la tensión que había hoy en la cancha. Con Estudiantes también y con Trinidense también. Bueno, con Trinidense es esa parte. Con Estudiantes era otro final. Hoy lo importante, más allá de jugar bien, era ganar un partido. Y Boca encuentra el gol. En el peor momento del partido. En el peor momento. Boca encuentra el gol. Un golazo de Cavani. ¿Qué es lo que yo marcaba? Cavani tiene que aparecer en este tipo de partidos. Gracias a Martín Arevalo, me dice que Pino, Pino es el... Pino, claro, el pibe que se perdió la jugada. El futbolista que se pierde, hermano. Increíble. Martín Pino. Primero hay una mala salida de Chiquito. Que lo salva... Digo Martínez, ¿eh? Lo salva a Sara de Chiquito. ¿Viene Martínez? Ahí habla, empieza la conferencia, digo Martínez. Bueno, para presentármelo con NSX, joven de Pipo Freight, de Ayudo y Cernes. Dos grandes busteros enganchados. Preséntame que llega el técnico de Boca, dale. La reconocida marca de Notebook, PC de Oficina y PC Gamers NSX se destaca con promociones imperdibles. Entrá ahora a nsx.com.ar y comprá ya. No dejes de seguirlos en redes para enterarte de todo. Que tu PC Gamer sea NSX. Vamos, a ver, vía dos. Empieza Martínez, vamos. Lindo buzo, ¿eh? Celeste, azul, amarillo. Hola, Guasón. Toti, buenas noches para todos. Ya, ampliase. A ver, buscame. Dame radio que estamos buscando la VIA 2. Turco, dame vos por ahí, por favor. Hasta que llegue la tele. Ahí ya lo tenemos. Dale. A ver. Tienes muy marcado un modelo de juego hace mucho tiempo. Con un gran trabajo del Gato Aldrá y de todos los chicos de Godicruz. Y por algo es el equipo que más puntos cosechó. Creo que teníamos el control, teníamos el dominio. Nos hacía difícil poder lograr terminar más jugadas. Y teníamos una opción más ahí sobre el sector derecho. Creo que estábamos mejor. Pero era una final, una final de hombres. Y en las adversidades aparecen las personalidades grandes. Y este grupo tiene mucha personalidad. Y ante una adversidad como fue la expulsión de Medina, el equipo siguió intentando. No se retrasó. Con un jugador menos. Casi 60 y pico de minutos. Prácticamente no se sintió. Generó situaciones con un jugador menos. Más allá del gol. En el segundo tiempo tuvimos transiciones que, lógicamente, con el trajín del partido, con la cancha como estaba, con la necesidad de querer y la ambición que el grupo tiene de querer a buscar un gol más, pero también cuidar la ventaja. Nos faltó a veces un poquito más de fineza. Pero tuvimos situaciones muy claras. Tuvimos situaciones claras. Y creo que la victoria termina siendo justa por el gran esfuerzo que hizo el plantel. Diego, buenas noches acá atrás. Reitero, adelanto de fútbol 910. Tengo la información que el partido va el domingo en Córdoba. Adelanto nuestro. Volvemos con Martínez. Porque apenas se termina el duelo aquí en la Bombonera. Ya estaban los otros resultados. Y se ha justamente determinado. Y la historia será de un superclásico en esta Copa de la Liga. ¿Cómo vas pensando? Me imagino que también en el vestuario se empieza a hablar del tema. No, es hermoso poder tener el próximo partido en una instancia final. La verdad que buscaremos competir como competimos. Tratar de ganar y pasar a la siguiente fase. Con todo lo que eso significa. Con lo que significa que sea un partido tan especial para todos. Pero todavía nos quedamos analizando un poquito lo que fue el partido de Bode Cruz. Lo que fue el gran trabajo que el grupo hizo con un jugador menos. Cómo podíamos cubrir ambas fases del juego. Cubrí el ancho. Miguel hizo un trabajo muy importante. Hasta Edi lo hizo en un momento del partido. En esa banda. Tratar de defender. Cubrí el ancho del campo. Porque Bode Cruz se utiliza mucho el ancho del campo. Pero a la hora de atacar los dos de banda. Miguel y Kevin. Que estén cerca de Edi. Para que tenga esa opción de pase. Y que se puedan juntar. Y creo que nos quedamos hablando principalmente de eso. Ya a partir de mañana será cuestión de ver lo que es la próxima final para nosotros. Y buscaremos ganarla como lo hacemos cada partido. Se juegan primer mata-mata de Diego Martínez. Primer mata-mata de Michele entre Boca y River, por supuesto. Y se enfrentan después de la polémica que tuvieron en el Clásico y el Monumental. Defender con siete. Faltarle el respeto a la historia de River. Así que es un partido con lindo borbo, lindo picante. Más de Martínez, dale. Michele es invicto. Con Boca. La parte táctica que es que empezaste a mover el equipo 4-4-1 en un momento del complemento. ¿Qué fue lo que buscaste con ese despliegue en el segundo tiempo ya con la ventaja? A Medina lo vamos a reemplazar con un jugador que esté a la altura y que nos haga seguir siendo protagonistas. Si nos preocupa, son situaciones que pasen y de las que hay que aprender para el futuro. Para que no vuelvan a suceder. Y ya eso creo que con el partido empatado no fue tanto en el complemento, ya fue por momentos del primer tiempo también. Cuando Edi hace el gol, ese 4-3-2 que teníamos natural a la hora de retroceder y con la ventaja para que nuestros volantes no hagan recorrido muy largos, era sacrificar a uno de los puntas. No para ser un carrilero, sino para poder cubrir mejor ese ancho de la cancha y tener amenazas ante una basculación. Cuando Godoy Cruz da la vuelta para que pueda saltar del central, creo que Miguel hasta robó un par de pelotas de esa manera. Y Kevin también esto de no estar tan desplegados a lo ancho, pero sí poder cubrir mejor el ancho del campo porque Godoy Cruz lo utiliza mucho. Y a partir de ahí, a la hora de recuperar la pelota, estos de banda que se transformen en dos puntas más para que Edi no quede tan solitario. Y más allá de que se las rebuscó muchísimo para dar descanso, para dar apoyo, la idea era esa, no retroceder en el campo. Por eso el cambio de la línea de 5, se los dije en el entretiempo, porque uno imaginaba, conoce al Gato, lo habíamos analizado, visto a Godoy Cruz. Por momentos, ese punta de banda que pone a veces Godoy Cruz, como lo hacía con Allende, como lo hacía con Altamira, como lo terminó haciendo con Cova Real, se termina muchas veces transformando en un segunda punta y te juega duelos contra los dos centrales. Y ya directamente después con la inclusión de Hulariaga, ya tenía definitivamente dos centrales y gente en banda para tirar centro. Por eso la inclusión de la línea de 5, pero no para defender bajo, sino para poder neutralizar esa parte del juego con la ventaja y aprovechar transiciones que imaginábamos que cada vez íbamos a tener más espacio. A ver, yo conté que el partido va el domingo, ¿vos ya tenés el horario en Córdoba, Turquito? Sí, Toti, domingo 15.30 horas sería el horario. Domingo 15.30 horas, Boca-River, River-Boca en Córdoba, información exclusiva, anticipo de Fútbol 910. Dame más de Martínez. Ese cambio táctico. Diego, aquí Sebastián Amato, estamos en vivo para Bocas-Boca, M810, América 24. Hola Sebastián. ¿Cómo estás? Todo bien. Preguntarte, finalmente te inclinaste por la inclusión de Cavani en el once inicial y no por Langoni. No estaba al 100, Luca, de Merentiel, perdón, de Merentiel y no de Langoni. ¿No estaba al 100, Luca, o fue un cambio táctico solamente? Y si el próximo partido con River, puede ser que hay alguna posibilidad que pongas tres delanteros. No, Sebastián, mirá, el próximo partido todavía no lo empezamos a planear. Lo de la decisión del detalle de que inicia Miguel y no Luca tiene que ver con algo particular de este partido. Las bandas las queríamos ocupar directamente con los laterales. Queríamos montar a Marcelo y a Luis para que jueguen entre el extremo y el lateral y hacer dudar y que un mismo jugador trate de fijar a dos. Y que si saltaba un lateral lo tenía a Eddy y a Miguel fijando a los dos centrales. Tener superioridad en el medio, tener cuatro volantes que nos puedan dar control, que haya iniciado Paul tiene que ver también con eso, para que Paul de ocho, si Luis era profundo, pueda trabajar la transición defensiva a él, pero no perder el control del eje. Quizás un jugador como Javes nos da mucha verticalidad. Ahora, tanta explicación para lo mal que jugó Boca, Diego, tanta explicación para lo mal que jugó Boca. Dale, dale, lo seguimos escuchando. Como lo hacemos con lateral, interno y punta, pero que a la hora de finalizar tengamos características naturales de dos centros delanteros para tener presencia en el área. Luca nos da ese vértigo, Luca sabíamos que con el partido y por el modelo de juego de Bode Cruz, después con la expulsión de Medina nos cambió un poco el plan de partido, pero con el correr de los partidos y con más espacios y con un equipo como Godoy Cruz, que siempre busca ser ofensivo y atacar, y con la cancha como iba a estar íbamos a encontrar mucho más espacio para que entre fresco y pueda jugar por todo el frente de ataque. Pero principalmente tenía que ver con que a la hora de finalizar queríamos encontrar, para este partido particular, dos centros delanteros dentro del área. O dos jugadores que lo puedan hacer más natural que lo pueda hacer Luca. Diego, buenas noches. Acá Peto Cabochev, estamos en vivo para Radio República M770 en Somos Boca. Hola, Peto. Bien, todo bien, por suerte. La pregunta apunta a cómo terminó Cavani, cómo lo viste y cómo terminó, y si se te pasó por la cabeza hacer alguna variante antes de tiempo. Se me pasaron por la cabeza 20.000 cosas. Uno cuando está en ese momento, Peto, tratás de pensar bien, lo hablo mucho con Adrián y con Cristian, con Gustavo también, pero con los entrenadores, como para ir viendo cómo estamos transitando el partido, cómo nos sentimos, sobre todo con lo que pasó de la expulsión de Cristian. Entonces eso nos modificó un poco el plan de partido. Edi terminó bien, lo hablé con él en el entretiempo, por esto de lo que uno va imaginando, de necesitar un centro delantero en ese momento y para ese momento del partido, que además de participar del juego nos pueda dar profundidad. Entonces, si yo lo sacaba a Miguel antes de tiempo, me iba a sacar la posibilidad de tener un jugador con esas características. Darío es un 9 más posicional, un 9 que puede jugar más en tenencia que tanto a los espacios. Solamente me quedaba la chance de que entre Luca, Langoni como un punta, o Hanson eventualmente, como un punta que pueda ir a los espacios. Entonces, en esto de medir cada cosa, íbamos hablando, íbamos viendo. En un momento Edi me dijo que estaba bien y yo ya tenía el cambio de Nico, de Figal, pero estaba para 5 minutos más. Entonces esos 5 minutos, si yo me quemaba... Bueno, son situaciones que uno va pensando dentro del partido, donde son decisiones de un segundo y creo que los cambios los fuimos haciendo de manera natural en el momento que el partido lo fue pidiendo y creo que todos los cambios terminaron ayudando al equipo. La risa que se escuchó en un momento es porque a un osado le preguntó si con la baja de Medina piensa jugar contra elantero, ¿no? Hubo suerte en esta Martínez, ¿eh? ¿Por qué? Porque Medina y Paul Fernández no pueden convivir más. Y se le solucionó el equipo. Pero hubiese sido mejor que los pulsen a Paul. Claramente, pero con esto los dos no funcionan. Entonces va a jugar Saralegui... Sí, pero es un problema para mí que no esté Medina para Boca. Ahora lo analizamos. Más de Martínez, por favor. ...a este Boca hoy en cuanto al juego que quizás no lo tenías hace dos meses. Gracias. El partido de... El clásico creo que fue un partido abierto, atractivo, donde el equipo fue y fue a competir a la cancha del rival de muy buena manera y creo que lo hizo bien. Tuvo con juego, con mucha intensidad. Dividiendo la pelota, dividiendo el control, como uno lo imaginaba. Me decías, lo de Unión fue un partido donde nosotros no pudimos resolverlo por buena virtud de Unión, de proponernos duelos. Y quizás no nos había pasado hasta ese momento cuando un equipo te provoca y te propone duelos y te incomoda tanto en situación de salida. Creo que el tiempo de trabajo nos da la posibilidad de ir viviendo situaciones que por más que el jugador las sabe, el entrenarlo, el hablarlo, el construirlo, como siempre, le decimos esto es algo que lo vamos a construir entre todos, nos fue dando experiencias y el equipo pudo crecer también en situación de control de juego, pudo empezar a convertir goles en nuestros delanteros, que siguen convirtiendo goles en los volantes también. Y es un proceso que a veces es... La construcción de un equipo es mucho tiempo y en este fútbol nuestro que es tan competitivo, tan difícil y donde particularmente tuvimos tanta cantidad de partidos hace un montón de semanas que no tenemos una mano larga de trabajo. Y es recuperar, es compensar a los muchachos, es hablar, es tratar de acompañar con alguna imagen de lo que fue nuestro modelo de juego, de lo que es el rival que va a venir, porque nosotros entendemos de que es importante que puedan arreglar las herramientas. Bueno, vamos a... Ahí estaba Pablito Giral, estábamos tomando TNT, dame un poquito... Está hablando en SportsCenter todavía, ¿lo podemos topar? El equipo va siguiendo ciertos procesos lógicos de crecimiento, con nuestra forma de tratar de dominar a los rivales o dominar los partidos. El otro día en Estudiantes hicimos para mí un primer tiempo muy bueno, tuvimos mucho control del juego, no hubo tantas situaciones, pero... No, no me cambié, no me cambié, Gualterio. Bueno, dale, cámbialo, no pasa nada. Diez y cuarto de la noche. Sí, ¿qué me querés decir, especialista? Creo que les va a venir bien a ambos a Boca y a River medirse, porque viene en tal like, lo de Boca hoy, todo esto que acaba de decir Martínez, es una teoría de algo que hoy... Habló de una teoría de una práctica que fue absolutamente ajena, Boca hoy, deambuló por la cancha, Cavani lo salvó a Boca... Un poquito más de Martínez, claro. ...de ver con mejorar, tratar de hablarlo, de mejorarlo, de resaltar las cosas positivas que el equipo va haciendo para sumar, 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 y tratar de que nos encuentre en esta final que tenemos el próximo sábado o domingo, en la etapa que estamos peleando en Copa Sudamericana, que queremos pelearlo también, y bueno, ir creciendo con el tiempo y con la competencia, es particular, ¿no? Porque con la competencia estamos corrigiendo mucho de los errores, como podía decir bien vos, el partido con Unión de Santa Fe. Diego, acá, buenas noches. Gonzalo Zulí para el diario... Abrazo grande para Pipo Frey, que hay ido a Vicerme, siguiéndonos desde Weston, los amigos, a ver, que se vienen para acá, a ver el Boca River, poquito más de Martínez y ya arrancamos con el programa. Los soldados, al ejército, 11, 23, 24, 22, 22, de Boca y de River. A los de River, ¿por qué gana River el domingo? A los de Boca, ¿por qué gana Boca el domingo? Dale, está un poquito más el técnico de Boca. Me parece que en ese día no lo dije, lo dije un poquito después. Bien. Bueno, quiero saber cuál es la expectativa, ¿sabés lo que genera en la gente? Obviamente la posibilidad de poder ser campeón dentro de muy poco, como también lo que es el clásico mano a mano con River. ¿Cuál es la expectativa que te encuentra hoy con la sensación de haber llegado hasta este punto con el equipo con más puntos y crecido? Jugadores que se fueron, jugadores que volvieron. Las expectativas, Gonzalo, son las mejores. Nos quedan tres finales para intentar ser campeón y sabiendo que es un partido además muy especial y buscaremos lo mejor para ir a ganarlo. Como lo hacemos cada fin de semana, como lo analizamos con los muchachos y se lo transmitimos a ellos, y entre todos poner al mejor equipo para ir a competir, para intentar ganar, para pasar de fase, porque obviamente es una fase muy importante, pero nos quedan tres partidos para intentar ser campeones. Y vamos a eso. Logramos un objetivo importante, logramos el segundo objetivo de lo que va del 2024. El primer objetivo era pasar de fase en Copa Argentina, y lo hicimos muy bien. El segundo objetivo era tratar de clasificar entre los primeros cuatro, y creo que el equipo lo hizo de manera merecida, y ahora empezamos a jugar una final más, como la que jugamos hoy, porque hoy para nosotros era como que se adelantó el reducido y era un mano a mano para ganarlo, contra un equipo que es el que más puntos obtuvo, si no me equivoco, no sé cómo termina un poco todo, y ahora tenemos un mano a mano para intentar competir, ganar, pasar de fase y acercarnos a lo que todo. Bueno, esta fue una buena respuesta de Martínez, está a tres partidos de ser campeón, a tres partidos de ser campeón en Boca, por un lado, y por el otro, el domingo, acá mis amigos de Disports dicen cinco de la tarde, domingo, se confirma nuestro adelanto que es el domingo el Superclásico en Córdoba, tres y media, bueno, vamos a ver, el turco tiene 15.30, mis colegas de Disports dicen las cinco de la tarde, pero va a ser el primer objetivo, Nacho, que Boca o River no puedan cumplir, porque ayer de Michelle le dijo, cumplimos todos los objetivos, ganar la Supercopa Estudiantes, pasar a cuarto de final, está ganando la Copa, ganó en Copa Argentina, Martínez dice, pasamos en Copa Argentina, pasamos a cuarto de final, bueno, el domingo uno se queda fuera de cuarto de final, allá va a ser el primer objetivo que alguno de los dos no pueda cumplir, va a ser que soltarlo, ¿no? Espera, perdón, un poquito más de Martínez, ya después nos queda una horita y media, una horita y cuarenta, dame más del técnico de Boca. Me siento identificado, me siento representado, y hoy lo que vimos hoy, me siento representado, porque nos gustan los equipos y la historia nuestra como cuerpo técnico, es un equipo que intentan ser protagonistas a partir del juego, pero que cuando no tienen la pelota se tiran de cabeza para recuperarla, no, 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 es tan importante el juego como la otra fase, de ser insoportables a la hora de no tener la pelota, y hoy el equipo con un jugador menos obtuvo la ventaja y la defendió como me siento representado. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ahí terminó Martínez, ya vuelvo con el turco, pero quiero un minuto preguntarle a Nacho cómo se siente, cómo está, cómo espera este superclásico y cómo llega River y con qué equipo llega River, si Borja va a estar o no va a estar el domingo. Joven, presentámelo con Garmin, por favor, Nachito. Dale. Vamos, Joven. ¿Quieres conocerlo mejor en Smartwatch? Has asustado, has visto. Pasá por los nuevos locales de Garmin en Unicenter y Nordelta y llévate lo último en tecnología para medir tu salud y tus deportes favoritos. Además, podés comprar los 365 días del año en garmin.com.ar. Sumate. 11, 23, 24, 22, 22, hincha de River, ¿por qué gana River el domingo? Hincha de Boca, ¿por qué gana Boca el domingo? Enseguida aparece un Gundín furioso porque River porque Racing quedó afuera. Sí, claro. Nachito, ¿cómo estás para el Superclásico? Bien, confiado, me parece que es un buen momento de River para enfrentar a Boca. ¿Por qué? ¿En qué lo argumentas, lo vas a hacer? Porque emocionalmente está estabilizado, futbolísticamente también está estabilizado, no brilló aún River, eso es una mala noticia para Boca, que River aún no haya brillado. Brilló con Vélez, bueno, pero lejos, y que no tuvo contexto. Aquel partido... Un rato bien con Nacional, con Nacional de Montevideo, jugó 20, 25 minutos bien. Claro, pero es poco, para 20, 25 minutos, es poco. Entonces, digo, me parece que... ¿Ayer le damos buen juego con Instituto o no? Ayer me parece que se sobrepuso sin brillar, pero con justicia. Se sobrepuso bien. Lo sufrió, por supuesto, 45 minutos, incluso el primer tiempo para mí debió haber terminado empatado, pero el segundo tiempo me parece que por cuestiones físicas, futbolísticas, de tener certeza frente al arco, se lo llevó bien, se lo llevó con justicia, sin brillar, pero con justicia. Una de las cosas, Nacho, que llegan bien los dos son los momentos de sus nueves. Vos fijate, River tiene a Borja como goleador del campeonato con Maravilla Martínez. Y a Colidio. Por eso, no jugó Borja, Colidio metió tres. Y Boca tiene a Cavani en su mejor momento. Sí. O sea, en esto llegan bien los dos. O sea, tanto bien River como bien Boca. te tenés fe. Te tenés fe. Pero, ¿cómo no voy a tener fe? Escuchame, ¿cuánto hace que Boca no le gana a River? Y le ganó hace poquito el año, con el último año de Gallardo le ganó las dos veces. El gol de Benetto. El gol de Benetto. El gol de Benetto y le había ganado también con el gol de Villa. Le ganó los dos partidos. Dos veces. Ah, pero una vez que pasó en la mitad de la cancha. 20-22 le ganó. Bueno, pero después, la verdad que no me parece... Y el año pasado, ¿cómo fueron? Los últimos cinco ganó dos Boca, dos River y un empate. Y un empate. Claro, el año pasado ganó los dos de Micho y este año empataron. Y la última vez que hubo como un conformismo porque Boca se plantó en cancha de River. Sí. ¿Cómo imaginas el equipo? ¿Borja para vos va a jugar? Mirá, hay dos dudas que son Pablo Díaz y Borja. Hoy no hubo parte médico. Recordemos que ayer Pablo Díaz salió. Sí, ¿con qué lesión salió? ¿Cómo? ¿Con qué lesión? Una molestia en la rodilla en la que ya se había tratado a principios del año pasado. Para mí, Pablo Díaz juega. Es algo grave porque River perdiendo uno a cero y podía quedar afuera que salga Pablo Díaz. pero por ahí era justamente no arriesgarlo por si el domingo tenías el partido. El tema que estaba quedando afuera en ese momento. Bueno, por eso, veremos. Veremos si llega o no llega. ¿Y para vos, Borja, llega? Sí, llegan los dos. Llegan los dos. El equipo que menos Colidio porque el tema es Colidio. ¿Cómo sacas a Colidio? Para mí Colidio, yo si soy Micho pongo Colidio Borja. Pero después si soy Micho yo pongo Colidio Borja. El equipo que se está diciendo últimamente Si Borja está, si no soy la rival de Colidio. River encontró la base del equipo. Los jugadores que nombramos son los que vienen jugando. Herrera, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz, Villagra, Liendro, Nacho, Nacho, el Diablo. Diablito. Que ponele que salió Barco y entró Diablito. No es que si está Borja de once, tener a nueve, la duda va a ser quién acompaña a Borja si está Borja. Exactamente. Y si no yo creo que van Solari y Colidio. Pero por eso digo, tener nueve de once es una base. Lo que pasa que no conformaba. Ahora, más o menos, con dos golpes de timón y se paró en un momento emocional más estable. Me parece que le viene bien a los dos, tanto a River como a Boca enfrentarse a Borja. Bien, 22-55, Turco y Boca, ¿cómo va a formar para vos? ¿Quién juega por Medina? Sigue Merentiel, entra Langoni, ¿cómo lo ves vos? Sí, esa va a ser la duda, Toti, si juega Merentiel o si juega Luca Langoni y después para mí en la mitad de la cancha es probable que juegue Javi Saralegui. Es un partido donde, bueno, Boca en la mitad de la cancha creo que es fundamental para sacarle la pelota a River y no va a jugar contra delanteros. Por eso digo que para mí el reemplazante natural sería Javi Saralegui. O sea, paramos en Javi Saralegui por Medina y adelante esperás para ver quién acompaña a Cavani. Si sigue Merentiel o en Talangoni. Sí, para mí Javi Saralegui el doble 5 con... Bueno, va a jugar el X Fernández con Paul Fernández y que viste por izquierda. Claro, y la vuelta importante del Lautaro Blanco. Claro, vuelve el Lautaro Blanco y algo importante porque hoy ni Paul Fernández que estaba con cuatro amarillas ni Lema fueron amonestados se limpian las amarillas a partir de cuarto. Haciendo de doble espía para mí lastimaría más Langoni, Cavani que Merentiel Cavani. Sí, hoy a mí no me gustó Merentiel, la verdad que luchó mucho, peleó mucho, pero para mí no hizo un buen partido. Y el Merentiel un tipo acostumbrado a hacerle goles a River. Sí, en defensa. En defensa. En defensa. Quiero ir con el Guasón, quiero escuchar el Guasón que tiene el análisis de quién puede dirigir este clásico. Presentamelo con Santo Tomé, joven, por favor, al Gran Guasón. Santo Tomé Créditos te ofrece préstamos a sola firma y con la tasa más baja del mercado. Visita cualquiera de nuestras sucursales. En internet nos encontrarás como créditosantotomé.com.ar Bueno, Guasón, a ver, Rey Gilfer, para mí lo he hecho mal a Medina. Mal echado. A Boca lo perjudicaron. Si quedaba afuera, no iban a decir que era la AFA Bostera hace tiempo, porque no dicen que la AFA Bostera. A Boca lo vienen perjudicando hace tiempo. ¿Cuánto van a lo perjudicar? También lo benefició no sancionaron la falta de rojo. Clara Falta. Cuando se iba Altamirano, Clara Falta. ¿Clara Falta? Sí, Clara Falta. Clara Falta. Clara Falta le pone el brazo cuando se entraba. ¿Le pone el brazo para acudir? Bueno, pero lo derriba con el brazo. Para mi amigo Juan Pablo Barsky era tarjeta roja último recurso en la tele. Para mí falta seguro, amarilla seguro, no sé si roja. Hay que ver el reglamento. Reglamentariamente no existe el último recurso. Es evitar una situación manifiesta de gol o... Eso, eso. Ocasión manifiesta de gol. Ocasión manifiesta de gol dijo Juan Pablo. Si es adentro del área es amarilla. Si es afuera del área roja. Es rojo. Por eso. Era reglamentario. Así como fue reglamentarista reírse para echar a Medina para mí de forma incorrecta o la primera creo que no era una falta de tarjeta fue demasiado no reglamentarista con la falta de rojo. El último árbitro fue Falcón Pérez, ¿verdad? Yo creo que... En el 1-1. A ver, analízame, para mí el árbitro... Para mí el árbitro... Es más, es el único partido que dirigió a River en el campeonato Falcón Pérez. Para mí el árbitro tiene que ser Falcón Pérez. Tiene que repetir Falcón Pérez. Porque no tuvo inconvenientes en el último... No es que decís esta jugada se equivocó y queda... ¿Para qué arriesgar con Ramírez que ya demostró que... A Herrera le perdó la vida y a Herrera le mete un patadón a blanco de roja terrible, ¿eh? Sacó el partido Falcón Pérez. Sí, pero... Cavani mete un codazo de roja también... Tenés a Rapalini, o sea, de los que podrían dirigir, a Darío Herrera... No, Darío Herrera no. Y Ramírez, que es el que se viene... A Tello no lo quiere Boca, ¿no? Yo creo que con Tello se pelean los dos equipos para no quererlo. Rapalini... Puede ser más Boca. Rapalini y Boca tampoco lo quiere. No, Rapalini, no. Si Rapalini la agarrá con la mano y para en un área no es penal y la otra sí. No, ¿cómo va? Sí, la mano de Rojo y fue penal para ustedes? Sí. ¿Para dos penales? Sí. ¿Cómo va a ser penal si está caído? Y bueno, si vos decís que la de Jonathan... Está caído y acomoda. El que hizo el que juega en Racing, perdón, que está en central ahora. El de Barbita. Gómez. Gómez. Gómez la agarró. Gómez la agarró a la mano. Pero él se cae con la mano. De frente. La roja con la mano para mí diciendo no tiene forma. Cae y después levanta la mano porque sabe que la toca. Pero levanta la mano como diciendo bueno. Pero no hay criterio. Es verdad, Boca lo vienen ayudando todos los partidos. No, no, no. Pero el de Cruz y el de Chavo Medina. Guasón, a ver. No te hagas el ofendido. No, no me hagas el ofendido. Pero no toca ese tiempo contra Boca. Respetá la opinión del otro. Ahora no fue penal. Bueno, hoy Rojo se cae con la mano arriba de la pelota. El tema es que muchas jugadas a veces es penal, a veces no es penal. Y siento que cada vez que escucho No hay una línea clara. Es que todos los días que escucho siento que lo están beneficiando a Boca todos los partidos. Boca juega mal. Todos los partidos Boca gana suerte. Todos los partidos Boca lo benefician. Todos los partidos no hay ninguna virtud de Boca. ¿Quién dijo eso? Acá lo escucho. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Todos lo dicen. No, yo no lo digo eso. Que lo benefician todos los partidos. Que juega mal. Que juega mal. Hoy juega mal. Le quedó más situación que Godoy Cruz. ¿La de Boca? Dame la situación de Boca. Claro. ¿Para qué me decís? Si no viste el partido ¿Para qué me decís? La de Godoy Cruz. Salvo la que tapa Romero. Godoy Cruz yo te digo. La fuera del área no son situaciones. La que tapa a un bombazo de travesaño no es situación. Eso no es una situación clara de juego. Es un bombazo. Bueno, un baso del travesaño que Guasol no lo quiere contar. Después el mano a mano que tapa Romero y la que sale mal Romero y saca Sarachi en la línea. El cabezazo de Cabani al ángulo. Ese y el gol de Cabani. El gol de Cabani. Estamos acá peleándonos como dos nenes para ver quién tiene razón. Y este no es el sentido de la discusión. Vos planteás que a Boca lo perjudican todos los partidos. Yo no sé si fue tan así que lo perjudican todos los partidos. Pero bueno. Nada. Hoy lo perjudicaron echando a Medina. Que le costaba la clasificación. Y lo favorecieron no echando a Rojo. Que le costaba la clasificación. Y para el especialista para vos fue penal a Rojo. Sí, pero lo que me parece... Era tonto, pero si vos te caes con la mano arriba de la pelota. Me parece lo menos relevante. Yo lo que quiero decir. Boca y River estuvieron a un tiempo, a un rato, de quedar fuera de los cuatro mejores clasificados. Pero podemos analizar lo que no pasó hoy. No, pero no. A ver, pero sí puedo decir que llegan en un estado de fragilidad de Micheles discutiendo con el periodismo a ver si les llega o no a los jugadores. Y hoy, viste que vos hacías una ristra de equipos que le tienen miedo a Boca. Yo te digo que hoy Diego Martínez tuvo miedo. Porque si hoy Boca perdía, se le venía un atolón en la cabeza. Entonces, llegan en un estado de tal fragilidad... Pero no pasó. Pero no pasó porque Cavani se despertó, porque hubo un gol, pero estuvieron a 15 minutos, a 20 minutos o a media hora de quedar afuera. Insisto con esto. Llegan a un estado de tal fragilidad que el que pierda el domingo habrá efectos. Yo a Boca no lo veo frágil. Veo que juega... ¿Me podés recordar cuándo jugó bien? No, no, pero si me dejaste, te explico. Yo creo que hoy jugó mal. Tuvo miedo contra estudiantes. Tuvo miedo de quedar afuera. Miedo, miedo, miedo. No, miedo tuvo Godoy Cruz de ganar. Miedo de quedar... Bueno, no, no, Godoy Cruz vino a cumplir un... Godoy Cruz tuvo miedo de ganar. No, Godoy Cruz vino a cumplir... Cuando Godoy Cruz lo echa en la medida y tiene todo, tiene el plato de comida servida, se asusta y gana Boca. Godoy Cruz vino a marcar tarjeta, no le cambiaba nada. A Boca hoy miedo no tuvo. Boca hoy miedo no tuvo. ¿Vos lo viste a jugar a Cavani? ¿Vos lo viste a jugar a Rojo? ¿Vos lo viste a jugar a Advincula? A Rojo, si Godoy Cruz no atacó. ¿Me haces decir que era el tipo con miedo? Si Godoy Cruz no atacó. No, pero no, no. Boca jugó bien con... Cabani apareció. Boca hoy miedo no tuvo. Lo que le faltó a Boca hoy fue el juego. No viste la cara de Diego Martínez. Tenía 11 jugadores en 90 minutos. Le faltó juego. No, pero Boca son 11. ¿Qué pasa? Los primeros 30, 11 contra 11. Boca no generó nada. Nada. Pero no lo sufrió el partido. Y después tampoco. ¿No lo sufrió? Tres situaciones claritas de Godoy Cruz en los últimos 15. ¿No lo sufrió? Los primeros 30, ¿no lo escuchaste, Sentili? Vamos a ver vos. Estás hablando de los primeros 30. 11 contra 11. Los primeros 30 es que vos me decís. Lo perjudicó la expulsión. No, si 11 contra 11 jugaba peor que con 10. No, no importa. Déjame jugar a 90 minutos y no me echaron. No sufrió. ¿Cómo no va a sufrir si en los últimos 15 minutos con el club tuvo 3 chances, 2 abajo del arco y un bombazo de revesar? Porque en cualquier equipo del mundo mundial... Estaba relatando con tal la gente. Estaba relatando Racing Belgrano. Cualquier equipo... No viste el partido. Y vi el cabezazo de caballo. No viste el partido y me querés llevar la contra porque ya me la contra. No, no te quiero llevar la contra. En 90 minutos en cualquier equipo del mundo mundial que está perdiendo los últimos 10 tiran todo Bartolazo para ver si lo pueden empatar. Porque Godoy Cruz salvo la que le saca el centro al medio al número 22, Pino, que le ataca a Romero, te pregunto cuánto mano mano está y no encontré ninguno. Y no encontré ninguno. ¿Qué mano mano qué? Sacándola de Pino. ¿Cuál mano mano tuvo Godoy Cruz? Sacándola de Pino. ¿Qué? Sacándola de Cavani ¿cuánto mano mano tuvo acá? El cabezazo de Cavani. Eso no es un mano mano. Guadaluzón es una pelota parada. Bueno, listo. No es un mano mano. No inventé. Con uno menos. Estás inventando. Con uno menos. Quieres tener razón y estás inventando cosas. Vos decís que Godoy Cruz lo pasó por arriba. No, no, no voy a discutir. Yo te expongo porque te pregunto cuando te pones en N caprichoso. No, no, no. Yo te expongo porque no me sabés decir ¿cuál más mano? No me divierte. Sacá la de Pino. ¿Cuál más? Una. Godoy Cruz vino a clasificado. 11 contra 10. ¿Cuál qué boca? Entonces no lo pasó por arriba. ¿Y quién dijo que lo pasó por arriba? Vos está diciendo que los últimos 15 lo peloteó. Me sacás de contexto. No, no, no. No, estoy diciendo que sí vos. Leo Gentili coincide conmigo. Boca jugó mejor con 10 que con 11. Boca jugó mejor con 10 que con 11. El que no vio el partido piensa que Boca se dio tres pases seguidos. Gran relato, poeta querido. Felicitaciones, eh. El que no vio el partido piensa que Boca se dio tres pases hoy, eh. Que jugó mejor con 10. No, por eso. Piensa que se dio dos pases seguidos. Lo que le está faltando a Boca es juego. Por favor. Le faltó Boca a juego hoy. Lo tuvo con San Lorenzo. Lo tuvo con Racing. Lo tuvo con River. Lo tuvo con Belgrano. Y necesitó ganar la Godoy Cruz clasificada para meterlo entre los cuatro porque se quedaba afuera, eh. En los últimos tres no. River necesitó ganar el instituto. Y también, lo que lo acabo de decir. Contra Trinidense no jugó bien. Contra Estudiantes no jugó bien. Y hoy no jugó bien. Necesitó ganar la Godoy Cruz clasificada. Contra Estudiantes fue a buscar el punto. Fue a jugar a eso. ¿Pero jugó bien o jugó mal? No, jugó regular. Jugó mal. No pateó el arco. Pero no pateó el arco, Boca. Eso es jugar bien. Me estás cargando. Si vos sabés de fútbol. Mucho. Contra Trinidense necesitó 71 minutos para darle un equipo que está anteúltimo en Paraguay. Y hoy, y hoy, tuvo una chance y fue gol. Está bien, bárbaro. El fútbol es así. Metés un gol para que el rival. Ganás. Pero no digas que Boca jugó bien. Sí, turco. Este tipo de partidos es muy difícil jugar bien cuando hay mucho nerviosismo, mucha tensión. Cuando jugás una final. ¿Cuándo vas a jugar bien? Cuando sabés que si no ganás te quedás afuera. Cuando te quedás con un hombre menos a los 30 el primer tiempo. Y Boca en el peor momento del partido encontró el gol y después en el segundo tiempo se dedicó a aguantarlo y ver si lo podía liquidar de contra. Es difícil tratar de jugar bien o buscar jugar bien. Pero cuando ¿Cuándo vas a jugar bien, turco? Es tan importante como es una clasificación sabiendo que un gol te deja afuera. Pero es que ese verso ¿Sabés cuál es el problema turco del mundo Boca? Que justificó con este verso este tipo de partidos como mal toda la Copa Libertadores. Es difícil jugarlo bien. Es difícil jugarlo bien. Entonces lo justificaba Almirón como mi amigo Guasón. No, Almirón, Almirón. Perdió la final y antes que le dé una patada en el culo se fue solo. Y se fue solo porque Boca era un desastre ahora reconocido por Rojo y por Romero. El pequeño chiquito Romero declaró fuimos un desastre el año pasado. Pero con el verso del turco es que este tipo de partidos es difícil jugarlo bien. Pero son malos. Vos también sé cómo va a ser el discurso. Porque cuando guardó jugadores con Nacional dijiste ojo que tiene que ir a Rosario a ganar y si no ojo que queda afuera. No perdió en Bolivia. Y se metió en los cuartos de final y sin embargo se le sigue tirando tiros. Está dos puntos abajo de fortaleza. ¿Y qué tiene que ver? Y que por ahí no perdió en la altura dijiste que iba a perder con los suplentes. ¿Quién dijo que iba a perder? Vos dijiste que iba a perder con los suplentes. Y dijiste que en Rosario guardaba a los jugadores y corría riesgo de perder y lo ganó. ¿Qué estás diciendo? Cualquier cosa. Acá dijiste después no digan que no lo avisé. Sí, dijiste no digan que no lo avisé. Si en Rosario puso lo mejor. Dijiste Boca tiene que ir con lo mejor a Bolivia porque descuida la Copa Sudamericana y quién le garantiza ganar en Rosario. Ganó en Rosario. Se metió en Cuartos. No perdió en Bolivia y la querés ganar. Porque ahora decís que juega mal. ¿Y si juega mal? ¿Qué crees que juega bien? Al final logró el objetivo. Bueno, por eso. Entonces, primero bajá un tono porque por gritar no vas a tener razón. Esto es lo del año pasado. Boca pasaba, Boca pasaba en la Libertadores y decían no, no, pero pasa, pero pasa. La Copa, la Libertadores. Y con ese versito te quedaste no solo sin Libertadores sino que te quedaste sin Libertadores este año porque Boca no jugaba nada. La diferencia que con Martínez en algunos partidos jugó bien. Para mí Racing para mí San Lorenzo para mí Belgrano tres partidos para mí el primer tiempo Potosí con suplente jugó bien Boca ahora los últimos tres partidos ¿Quién me decís vos? El Niu Belser Rosario Sí, Niu Belser Rosario discreto, discreto, no tuvo rival y tampoco para mí no fue una maravilla Boca. Ganó merecidamente, jugó mejor que Neuls pero no fue una maravilla. Ahora, ya cuando empezás a todos los partidos decirme es que este tipo de partido no se puede jugar bien bueno, tené cuidado que no te pase como el año pasado que no se podía jugar bien ningún partido ni en la fase de grupo ni en octavo de final ni en cuarto de final ni en semifinal llegaste a la final y acá lo decía Nacho toda la semana lo decía Nacho llegaste a la final sin ganar un partido te agarró un equipo en serio como Fluminense y tuviste que ver cómo va a la Vuelta Olímpica y tuviste que ver cómo Fluminense va a la Vuelta Olímpica entonces yo lo que veo positivo de Boca es que tiene otro Cavani a diferencia del año pasado tiene otro Cavani que hace goles a diferencia hace goles y en los partidos que tiene que hacer goles como lo hizo frente a San Lorenzo frente a Racing y hoy en un partido que era una final apareció Cavani y a diferencia del año pasado se hace fuerte en la cancha de Boca Boca lleva cinco triunfos consecutivos en la cancha de Boca Belgrano Racing San Lorenzo Trinidense y Godoy Cruz buscame Guasón Laboratorio si Almirón alguna vez ganó cinco partidos seguidos en la cancha de Boca yo lo recuerdo vos recordás Turco que haya ganado cinco veces seguidas en la cancha de Boca entonces no creo que no lo no lo consiguió no esto esto es positivo esto es positivo para ahora venía en una levantada futbolística y en los últimos tres partidos se cayó los últimos tres partidos futbolísticamente se pinchó bueno 22-39 quiero escuchar a Zafa presentámelo con Planóvalo por favor a Zafarian presenta este espacio Planóvalo una herramienta financiera pensada para facilitar la compra de tu cero kilómetro suscríbete y sumate al mundo Ford con Planóvalo bueno Zafa querido a ver dame tu ducto el superclásico que se viene bueno para mí cada vez que juegan Boca y River River Boca yo me esfuerzo las manos a mí me encantan me encantan estos partidos y mucho más cuando son eliminación directa recordemos que la última eliminación directa fue en cuartos de final de la Copa de la Liga de la primera de la que gana Colón pero te acuerdas que se jugó sin público después de esa está la Copa Argentina me parece creo que esa es la en estos campeonatos te digo yo en estos campeonatos después sí en Copa de la Liga claro en Copa de la Liga si mirá vos esto es una particularidad las dos veces que se enfrentan a Boca de River eran en cuartos de final cuartos de final aquella vez que por penales exacto gana Boca que atajaba Leo Díaz exactamente el pibito Leo Díaz te acordás que bueno lo llamaron a la concentración tuvo que atajar que cuando Boca pasa Gallardo creía que faltaba un penal todavía te acordás o Boca pensó que faltaba un penal creo que los jugadores de Boca no festejan el gol creo que Bufarini creo que los jugadores de Boca pateó y se fue por alguno no se dio cuenta que había estabilizado la serie y después de esa viene la serie de la Copa Argentina o la de Copa Maradona no hay una Copa Maradona la Copa Maradona fue antes es que no es mano a mano esa empatan en Boca pero era fase de grupos no era mano a mano y después el partido en La Plata Guazón que también gana Boca por penales ¿es sin público? es porque estamos en pandemia claro fueron dirigentes nada más y gente se escuchaba de fondo cantar a varios pero era así no se podían no se vendían entradas perfecto primer superclásico con público mano a mano y con los dos públicos en realidad si vos tomás en solo argentino o sea 6 años después en realidad si vos tomás de solo argentino con los dos públicos de la Supercopa en Mendoza en Argentina desde Mendoza en la cancha de River fueron hinchas de River y en cualquier partido de Madrid y después un pequeño detalle esta es la cuarta edición de la Copa de la Liga el único equipo el único equipo que pasó las cuatro instancias y se metió en cuarto de final es River es River y que hasta ahora nunca la ganó no la ganó no porque la ganó primero Colón después Boca y después Central si todos esos River Boca que estamos recordando me refiero a los de Gallardo contra Guille venían de equipos que tenían otra presencia estos River y Boca son convalescientes son convalescientes bueno ni hablar de lo que fue el River de Gallardo Boca está ante la oportunidad de echar al técnico de River eso también pasa y dale con echarle de Michele es verdad esto pero si River gana no tuvo nunca un bombazo esto pero si River gana que pasó con Martín pero pero especialista especialista pero que sería estar convalescientes a ver te pregunto que necesitaron los últimos partidos con equipos eliminados una vergüenza de Michele salió campeón con estudiantes eso es ser convalesciente no eso es que un periodista le pregunte y que tenga sentido si le llega a su jugador pará con la pregunta de Saja no es verdad el único argumento que tenés después ganar los dos partidos de la Libertadores estar convalesciente ganó la Copa Argentina estar convalesciente ganó el grupo de la Copa de la Liga ¿dónde está convalesciente River? ¿dónde está convalesciente? ¿qué es eso? que no le podían ganar los suplentes de Central ¿qué queda para Independiente? que necesitó el último partido con el Instituto de Porto Racing y San Lorenzo que estuvo a 45 minutos a quedar fuera de los cuatro mejores equipos de la Copa de la Liga ¿qué estás celebrando? hoy casi choco y casi no llego a la radio pero llegué ¿pero qué estás celebrando? esquive al colectivo y llegué ¿pero qué estamos celebrando de River? pero es que no está convalesciente como decís vos no está convalesciente preguntá a la gente que opina en el primer tiempo en la cancha de River lo aplaudieron lo querían linchar contra Central dio vuelta un partido a los suplentes de Central y dio vuelta pero a ver explícame el término convalesciente para River fragilidad absoluta pierde con Boca y se va primero en su grupo ganó los partidos de Libertadores campeón contra Estudiantes pasó a la Copa Argentina ¿dónde está convalesciente? Borja el goleador el campeonato Armani mejor arquero de la Argentina Diablito el más talentoso del campeonato Polidio ¿dónde está convalesciente? Pablo Díaz mejor defensor de fútbol argentino ¿dónde está convalesciente? voy a Boca clasificó clasificó en la Copa de la Liga pasó en la Copa Argentina 4 de 6 en la Sudamericana Cavani no para de hacer goles ¿dónde está convalesciente? ¿dónde está convalesciente? a 45 minutos de terminar los dos no se sabían si Boca y River iban a llegar a los cuartos de final ¿qué pasa Turquito? ¿estás a cabo? ¿estás en...? ahí está eh para correr sacarlo sacarlo un ratito para adentro un ratito te prometo o le prometo a la gente una declaración de Eduardo Domínguez ¿qué dice? y a partir de lo que dijo Girotti ayer y a partir de todo lo que se generó con la declaración perdón para que todo cerra el plano balo y vengo con vos cerrarme el plano balo de esa fa presentó este espacio plano balo una herramienta financiera pensada para facilitar la compra de tu cero kilómetro suscribite y sumate al mundo Ford con plano balo ¿ganó 5 partidos seguidos en la cancha de Boca el menor? sí tuvo una racha de 5 y otra de 4 a ver a ver la primera la verdad que no me acordaba arrancó el 18 de abril el 2 a 1 con Pereira el del gol de Advíncula sí que estaba puteando a la gente y Advíncula la clave del ángulo después le gana 3 a 1 a Racing el de que Advíncula fue delante uno de los mejores partidos de la era del Mirón sino el mejor 2 a 0 con Belgrano el 14 de mayo 1 a 0 con Tigre 28 de mayo 1 a 0 a Colo-Colo y después empata con la Nusa son 5 victorias consecutivas la verdad que no me acordaba perfecto al Mirón también lo había logrado después metió 4 4 a 0 a Monagas 2 a 0 a Sarmiento 1 a 0 Huracán y después pierde con no le gana Newell 2 a 1 y empata con Nacional 2 a 2 y gana por penales bueno Nachito ¿qué me querés decir? de Michelli no va a dejar de ser el técnico de River porque pierde el domingo con Boca o sea no va a dejar no deja de ser un equipo compaleciente sabe como lo deja con el respirador así bueno yo lo que digo es River no va a dejar de tener técnico el domingo porque River pierde la Contra Boca quiero cerrar con esto quiero decir esto este entusiasmo por ganarle a los suplentes de Central y a un instituto imposible lo va a tener que refrendar en partidos en serio por la Copa Libertadores y no tiene con qué pero antes ganó otros equipos ahora que le metió 3 goles al instituto no sabemos lo que pasa lo mismo me decía contra estudiantes lo va a tener que refrendar en la final con estudiantes lo refrendó que partido con estudiantes de la plata estudiantes de la plata es un rejuntado ah un rejuntado es un rejuntado que hoy también se metió se metió también ganando la ganancia faltando 10 minutos no le sobra nada pero para vos nada sirve ganar los últimos 10 metros no sirve no Godoy Cruz sirve ganar la última fecha no sirve porque con nada entonces pará Boca le ganó a Godoy Cruz por favor sí porque vino clasificado la próxima sí que Godoy Cruz sirve pero vino clasificado Boca le acaba de ganar a Godoy Cruz vino a marcar tarjeta bueno 22-47 vino clasificado 22-47 dame los soldados a ver que llaman al 11 23-24 22-22-11 23-24 22-22 los de River dicen ¿por qué gana River el domingo? tenemos dos horarios posibles 15-30 17 horas y los de Boca ¿por qué gana Boca el domingo? a ver Toti querido me gusta escucharte siempre hermano acá Diego Caminero creo que va a ganar Boca por la jerarquía de Cavani y por la atajada de Romero como lo realizamos por el muchacho hola Toti querido la banda ¿todo bien? bueno Enzo acá en Mendoza como siempre los escucho son mi compañía muchachos gracias bueno hincha de River Enzo fanático River le gana con la camiseta nomás es así River gana con la camiseta es nada más River presenta la camiseta y gano a Boca se le baja la bombacha hola buenas noches Toti el de Libre de Mendoza Boca si con 10 jugadores le gano 2 de clubes porque ya somos campeones así duro somos campeones Toti hola Toti y toda su gente buenas noches soy Lucas de San Lorenzo neutral pero como me gusta el fútbol opino y me parece que este esta vez Boca se lleva al superclásico así que un abrazo grande los escucho todos los días y enojado por lo que la llevo un abrazo grande Toti equipo carro de acá de Villa Jardín bueno respeto mucho a Boca pero bueno lastimosamente va a ganar River es más equipo y creo que el equipo y hoy quedó demostrado así que para mí es lo único a la River hola Toti Marcelo de Clay polivamo boquita carajo se viene a River ahora acá comiendo una pichita con mis tenes acá te van a saludar hola Toti saludos Toti saludos para todos hola Toti soy Carlos de Clorinda River gana porque es simplemente mejor que Boca tiene más equipo y somos superiores hola Toti equipo Rodrigo acá San Pedro hincha de River creo que River lo ganaron 90 minutos 2 a 0 si no los penales estamos muertos estamos al horno hola Toti como siempre escuchándolos a todos ustedes bueno yo deseo que gane Boca como hinchas de Boca que soy pero espero que Boca juegue con 11 jugadores contra River porque últimamente los están echando los jugadores de Boca todos los partidos Yolanda Daedo un beso 10 de la noche 50 minutos a ver les pregunto rápido a ver Toti Guazón Boca tiene que apostar los penales teniendo a Chiquito Romero no Boca le puede ganar a los 90 sé que le puede ganar pero digo no Boca tiene que tratar de ganar a los 90 te cambio la pregunta ¿tiene ventaja Boca en los penales? y en los penales por lo visto en el último tiempo sí pero bueno River ha ganado series también con Armani bueno por ahí se destapa Armani por ahí se destapa Armani lo tengo a un Dogan antes presentame dame una frase de Costas con Oblita la verdad que me da pena Racine ganó 4 a 0 un baile viene de ¿cómo jugó Racine? no jugó muy bien pudo haber descontado Belgrano pero Salas y Maravilla y muy buen primer tiempo de Solari ¿cuántos goles ya de Maravilla en el campeonato? 12 12 como Borja igual que Borja los dos goleadores y tiene 16 en 18 partidos porque metió en Copa Argentina metió en Copa Sudamericana metió 1 y 3 en la Sudamericana y además ganó ¿cuántos partidos seguidos ganó ahora Racine? lleva entre Sudamericana y campeonato lleva como 5 o 6 triunfos consecutivos ya te digo y qué inestable tiene que ser para habiendo habiendo ganado por goleada quedar afuera 6 victorias consecutivas el último partido perdió con Boca empató con defensa y ganó 6 seguidos lo inestable que tiene que ser para después de tener una ristra de triunfo la vez se le ha perdido esa rachita que lo complicó Boca y Defensa era así lo perdió local con Sarmiento perdió 1 a 0 con Unión perdió 1 a 0 y con los suplentes Godoy Cruz esos puntos que regaló al principio sí con Godoy Cruz fue un partido raro ganó jugó bien ganó ganar y después lo vacunó Badaloni dos veces dame a Gustavo y presento a Gundogan Costas dame Oblita exactamente lo mismo ahí qué hacer pedido de perdón por no haber entrado ahí qué hacer que respalda a este grupo porque este grupo lo demuestra día a día partido a partido puede jugar bien más regular pero deja todo dentro del campo de juego sabe jugar los partidos son inteligentes porque estos últimos partidos pienso que tácticamente los ganamos muy bien de cómo los hicimos y este es un grupo que la verdad que contagia contagia y bueno pedirle para el hincha se puede pedir perdón por no haber clasificado bueno Costas es un fenómeno no clasifica pide perdón ahora dicho esto no clasificar con el plantel que tiene para mí es un fracaso deportivo no hay que darle miedo a la palabra fracaso fracaso en esta Copa de la Liga recién llega tiene crédito está con vida en la Osoamericana ganó los dos partidos y es candidato en la Liga Profesional y también pasó en la Copa Argentina ahora con el plantel que tiene Racing no haber entrado entre los cuatro primeros es fracaso un fracasito un mini fracaso pero no deja de ser un fracaso como fue el de San Lorenzo y como fue el de Independiente de Debes ahora sí dame Oblita para presentar a Gundogan ya probaste las Obleas Oblita son un golazo vienen de siete sabores distintos uno para cada día de la semana Oblita alegra tu vida seguinos en Instagram arroba Oblita Oficial y conoce el resto de nuestros productos bueno ahí te pido disculpas Costas Gundogan ¿se las aceptaste las disculpas o no? sí el tema perdón Toti yo recién termino de trabajar para el canal haciendo algunos móviles y lo que no llegué a escuchar es si Diego Lousan él está mejor informado que nadie de Racing ya dio los candidatos a ser el técnico de Racing a partir de la semana que viene pero si viene de ganar seis partidos seguidos hace siete que no pierde dale no seas malo seis triunfos consecutivos siete partidos sin perder ganó los dos de la Sudamericana ganó cuatro a cero en Córdoba o sea que ahora fraccionamos hacemos el torneo de a siete según lo que le conviene a Racing ganó el clásico no, no es el creo que no es el momento para pedir la renuncia creo creo yo tiene crédito costas pero Toti ganó los últimos seis partidos perfecto pero el torneo tiene catorce fechas Racing el sábado y el domingo ¿juega? ¿lo playoff? no, no juega no, no juega Racing tiene un plantel que es para mí junto a River el mejor del país y el de Boca agregale el de Boca Boca también tiene buen plantel ¿entre los tres? sí fue el equipo que más dinero invirtió en el último mercado de pases junto a River 12 millones de dólares sí, pero vendió por más plata creo que vendió casi por 20 no, no está bien pero no estoy hablando de no, no puede ser si vende por 20 que gaste 12 está más que bien podrían haber gastado más si querían 21 pero por eso está perfecto se guardó mucho el bolsillo perfecto si hizo mal los números o no digo lo que le dieron a costas todo lo que le dieron lo tiene gastó más que nadie en el fútbol argentino sí un punto más que te ves esto es lo que a mí no me gusta del periodismo y te pido no te enojes Guasón pero el Guasón lo quiere echar de Michele entonces no, los hincha si pierde con boca lo tiene que echar Gundo lo quiere echar a costa espera cada vez que pierde cada vez que hoy no perdió pero no clasificó ya está el reemplazante ya, muchachos a ver yo entiendo que vos lo quieras echar Gundo pero viene de ganar 6 partidos seguidos tiene el goleador del campeonato Sala cada vez juega mejor está recuperando a Roger Martínez tiene el plantel más rico del campeonato y quedó afuera ¿quién hizo el cuarto golo? Baltasar Rodríguez Baltasar Rodríguez fue un golazo pará vos sabés que estoy yo para discutir Guasón ¿qué? en Racing genial con dolor con dolor lo digo especialista si Juanfer tiene que ser titular a mí me parece que Racing eso es verdad que Juanfer no aguanta 90 no pero pará eso es verdad gana y hasta juega mejor sin Juanfer que con Juanfer eso es verdad más allá de Juanfer ser individualmente el más dotado técnicamente el mejor ahora el equipo rinde más sin Juanfer ahora me extraña de Mauro gana todo el partido que lo bancó a Coudet en el primer año cuando la campaña no fue buena sin embargo lo bancaste a Coudet pero estoy Pipi Pipi a ver pará ya me debía la situación yo banqué a Coudet ¿por qué? porque Racing cuando pierde pierde con River escandalosamente pero pierde con River en una Copa Libertadores Racing en las Copas ya sabemos que no está dando la talla y perder con River para Racing es lo habitual pero el torneo local terminó octavo no 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 estás equivocado ese torneo local Racing lo termina ¿cuál decís vos? ¿el primero? el primero saca 45 puntos y ahí no le pediste la renuncia pero pero Chacho Chacho no está toda esa temporada Pipi después en otro torneo Racing agarra la punta en la fecha 3 y no la suelta más y sale campeón de punta a punta poniéndolo en filas y ganándole a todos ahora Costas con el segundo plantel más caro de la Argentina o el tercero siendo el equipo que más se reforzó en el fútbol argentino trayendo figuras de afuera de acá quedó afuera de cuatro no es que no ganó un torneo quedó afuera en un grupo donde pasó de fe y justicia que se refuerza con lo que Racing le da de sobra o sea todo bien con Costas la gente para vos para vos se tiene que ir Costas pero Toti no cumplió el objetivo ¿cómo no se va a tener que ir? es un escaso pero no cumplió este objetivo está cumpliendo en la sudamericana está cumpliendo en la copa argentina y tiene la liga si cuando termina el año no cumple ninguno de los cuatro objetivos te digo bueno posiblemente tenga razón y se vaya solo pero a ver yo lo que digo es si no cumple el objetivo mínimo no estoy diciendo salir campeón mínimo de estar entre los cuatro en un grupo que compartís con reitero con defensa y justicia que pasa con lo que tiene pobre que no tiene el poderío de Racing ¿cómo no? cuando vos no cumplís ese objetivo tenés que saber pero encontró el equipo ahora a Di Cesare lo tuvo en los juveniles no lo pudo utilizar sos el primero que pedía por Di Cesare y no lo podía poner vamos a darle tres fechas más a Racing porque es el que no no, no, no dale el año dale un año a Costas no estés esperando esperando como Rambo para meterle un cuchillazo atrás del árbol en Vietnam espera dale un año es un ídolo del club si en un año no sale campeón se va a ir solo Gustavo ídolo Emilito ídolo Lisandro Gustavo es un tipo querido tuvo más acierto que errores Costas trajo a García Basso que la verdad no tenía nada al Gordo Salas a Maravilla Martínez Di Cesare Sosa Zuculini todo es acierto pero si con esos jugadores no se clasifican el error de él pero en el comienzo fue buscando el equipo está bien hoy hoy yo entro entro en la teoría especialista ¿cuál es Totti? entro en la teoría especialista muy bien Tefel bienvenido que vos tomás por ejemplo tomás como un hecho concreto que River en un momento se estaba quedando fuera entonces yo te digo hoy en un momento Racing estaba tercero así como vos tomás como un hecho real que River estaba quinto obvio y que Boca estaba quinto te digo en un momento hoy especialista pará en un momento Racing estaba tercero ¿sabés lo que pasa? se estaba tercero cuando Boca empataba con Godoy Cruz y hasta que el segundo tiempo defensa le metió un gol a Newells a Newells ¿qué? porque hizo un gol de defensa pasa a ser un desastre pero estos equipos con estos planteles no pueden esperar a la última media hora tienen que estar pero despegados tienen que llegar como Godoy Cruz que tiró lo que que ni corrió ni corrió Racing perdió con Sarmiento por favor con Unión perdió con los suplentes de Godoy Cruz bueno está dicho Undogan está dicho no la verdad que que no va a pasar pero está dicho vos querés que se vaya a costas está dicho no hay problema te di el aire te mando un abrazo grande amigo en esta dicotomía gracias abrazo grande che y abrazo enorme a Dani el fenómeno que está en prensa Río que siempre nos lleva las separadas murita en el entretiempo un crack Dani está con amigos que viajan a corrientes abrazo grande para todos Dani y por lo bien que nos atendés en la cabina de River digo no hay espacio para todos porque si vos contás ok vamos a seguir River dale Boca dale Racing dale Argentinos juega bien Defensa y Justicia juega bien Barraca Central juega bien Lanús juega bien Estudiantes juega bien bueno si hay 10 equipos por zona para Lanús volvió a caer afuera che los equipos de Xelén que siempre caen afuera si hay 10 equipos por zona que perdedores son los equipos de Xelén que siempre caen afuera ganó lo más importante siempre caen afuera cuando tiene que esperar para ser campeón quedó en la historia si 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 es bárbaro pero cuando tiene que esperar para ser campeón queda afuera siempre pero Nacho no hay lugar para todo pero tiene que haber lugar para River no puede sufrir River con suplente central está bien no puede sufrir River con Instituto es muy superior porque las versiones de estos equipos se miran en su propio espejo pero ganó 3 a 1 especialista pero no lo ha perdido el partido lo ganó te quedas con el primer tiempo los 0 a 2 están chochos con River pero vos decís cosas a ver te tomás como me dijo Helio Rossi una vez de parcela de la realidad bueno primer tiempo iba perdiendo pero después en el 90 ganó 3 a 1 estuvo a 45 minutos de quedar fuera de los 4 el equipo argentino pero no terminó el partido a los 45 pero terminó primero terminó primero con un equipo eliminado yo entiendo entiendo déjense de jorobar River debía de estar adentro dos fechas antes pero eso bueno dale ponele que argentino juega bien que talleres juega bien que vele juega bien talleres juega bien y quedó fuera entran 4 y si hay 10 que nosotros decimos juegan bien y te voy a decir una cosa me da bronca que para mi dos de los mejores equipos del campeonato talleres y Racing no le podés decir lo mismo a Racing no le podés decir lo mismo a Río talleres y Racing merecían más estar en corto de final que la mayoría que han clasificado pero si tienen mucho más hasta más que Boque River es una vergüenza que Racing haya quedado por detrás de defensa y justicia es una vergüenza pero no quedó a 72 puntos a mi me parece también yo recién estaba haciendo la cuenta todos los clasificados perdieron entre 12 y 16 puntos perdieron pero no podemos mensurar igual a San Lorenzo que no tenía jugadores que a River que tiene de suplente a Lanzini que viene de la Premier tengo noticias dale y se viene el Boca River River Boca recontra picante recontra caliente 11 de la noche servicio formativo y un superclásico especial especial a 5 días miércoles jueves y viernes sábado domingo a 5 días del superclásico domingo en Córdoba 15.30 o 17 horas dale veremos si tenemos la confirmación de acá a las 12 presenta esta información supermercados día la red informativa títulos ahora 11 de la noche 4 minutos en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 15 grados tres décimas humedad 84% cielo parcialmente nublado economía el gobierno dio marcha atrás con los aumentos en el registro automotor anunciados esta mañana el ministro de justicia dejó sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy martes de esta manera se suspendió la suba de los formularios que promediaban 40% y en algunos casos alcanzaban 300% tampoco se aplicará el aumento de los ingresos de los encargados de los registros que venían congelados desde octubre del año pasado el gremio camioneros reformuló y cerró a la baja su paritaria la postura del gobierno de no homologar paritarias que estén por encima de la inflación modifica la postura del sindicato de camioneros el gremio dirigido por Pablo Moyano firma un aumento del 15% en marzo y 9% en abril el acuerdo alcanzado por el sindicato de camioneros establece además una suma fija en carácter de recomposición en el mes de marzo y otra para el mes de abril casa de gobierno Luis Caputo participa en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial el ministro de economía formará parte de las reuniones que comenzarán mañana miércoles en Washington continuará dialogando sobre las reformas que se están desarrollando en la Argentina para ordenar la economía en tanto al final de la tarde alrededor de 500 manifestantes bloquearon el ingreso al country en el que tiene una casa Luis Caputo la protesta encabezada por el movimiento de trabajadores excluidos incluyó también a despedidos de obras públicas Congreso el gobierno envió un paquete de leyes de seguridad al Congreso amplía Silvina Brandi Marte todavía no son los proyectos de ley de un nuevo régimen penal juvenil ni la definición sobre el rol de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pero fronteras adentro del país en cambio si el ministerio de seguridad y de justicia finalmente remitieron cuatro proyectos de ley que buscan penar nuevas formas del delito además redefinir tipificaciones y hasta nuevos enfoques para definir las más altas pruebas para todos los integrantes de una misma banda la ley antimafia es uno de los proyectos incluye extinción de dominio y también la pena más alta la creación de registros de datos genéticos a nivel nacional reiterancia legítima defensa y cumplimiento del deber son algunos de los puntos más destacados de estas cuatro iniciativas que están firmadas por el presidente de la nación la ministra Bullrich y el ministro Cuño Libarona además del jefe de gabinete de ministros ingresaron a través de la cámara de diputados y luego deberán ser remitidas a comisión para saber en qué momento finalmente en plenario van a ser tratadas congreso silvina brandimarte la red informativa dólar el paralelo subió a mil treinta y cinco pesos los financieros también aumentaron el MEP cotizó a mil treinta y dos y el contado con liqui mil setenta y siete el oficial terminó en ochocientos ochenta y siete con cincuenta el riesgo país se ubicó en mil trecientos ochenta y un puntos policiales robaron la base de datos de todas las licencias de conducir del país y las venden por internet son cinco millones setecientos mil carnets entre los que se encuentra el del presidente Javier Milei los delincuentes mostraron los registros de Javier Milei Luis Petri y Patricia Bullrich piden tres mil dólares para devolverlas desde el gobierno aseguran que no se vieron comprometidos datos sensibles de las licencias de conducir robadas se fugó un preso de una comisaría de Lanús estaba bajo arresto por resistencia a la autoridad y lesiones agravadas por el vínculo la fuga dejó dos candados violentados el de su celda y el de la puerta de entrada la gravedad del incidente llevó al magistrado a convocar a asuntos internos y ordenar la detención del comisario y la oficial implicados se les imputan cargos por desobediencia a la autoridad incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento a la evasión internacionales Israel confirmó la muerte de tres comandantes de Hezbollah en los ataques en el sur del Líbano tras las ofensivas el grupo terrorista bombardeó una base de inteligencia aérea y un cuartel general en el norte israelí Estados Unidos advirtió que una escalada en Oriente Medio dependerá de la reacción de Irán a la respuesta de Israel en los sorteos nocturnos en la ciudad del ganador 5.139 5.139 en la provincia de Buenos Aires a la cabeza 1.388 1.388 en Santa Fe el favorecido 7.442 7.442 7.442 pronóstico del tiempo en el final del martes continúa bajo alerta meteorológico únicamente la costa sur de la provincia de Buenos Aires debido a las ráfagas de viento en capital federal de a poco comienza a mejorar el tiempo aunque también se hace sentir el viento mañana miércoles mínima de 13 y máxima de 21 grados con cielo despejado a partir del mediodía el jueves el día más frío de la semana con mínima de 12 y máxima de 22 grados viernes, sábado y domingo temperaturas mínimas entre 15 y 17 y máximas llegando nuevamente a los 25 grados vuelven a cambiar las condiciones del tiempo rápidamente en las próximas 24 horas en casi todo nuestro país habiendo mejorado definitivamente el tiempo Lucas Berengua Meteorología Radio La Red 11 de la noche 11 minutos en la ciudad de Buenos Aires la temperatura 15 grados 3 décimas humedad 84% cielo parcialmente nublado Radio La Red AM 910 pasión por la radio con día llegas hasta el miércoles 17 fideos cookers por 500 gramos a 450 pesos y puré tomates día por 520 gramos a 450 pesos y también gaseosa a varios sabores día por 2.25 litros a 790 pesos conseguí todas las ofertas también en día online y en labdía con día llegas exclusivo para socioclugía solo para consumo familiar no cruces productos de los programas o producciones máximas 60 unidades por compra fútbol 910 hasta la medianoche por Radio La Red AM 910 pasión por la radio 11 de la noche 12 minutos bienvenidos al Boca River River Boca el superclásico más escuchado está acá en Radio La Red Fútbol 910 vas a escuchar en el superclásico a Cavani a Rojo a Diego Martínez entre otros el Guasón te va a contar cómo sigue la Copa de la Liga y quiero seguir escuchando a los soldados al 11 23-24 22-22 a los de Boca por qué gana Boca el domingo en Córdoba a los de River por qué gana River el domingo en Córdoba falta confirmar la hora 15-30 o 17 horas les propongo este jueguito Guasón Nacho y Turco presentame con Distabile por favor Jové Distabile te ofrece los mejores precios y calidad en cerámicas porcelanato sanitario cirifería Distabile en Avenida Independencia 3750 Capital Ruta 3 kilómetro 35 Virrey del Pino Distabile Casa Central Avenida Juan Manuel de Rosas 8400 Isidro Casanova Seguilos en Instagram arroba di punto estable y ahora también en la web distabile punto com punto ar Bueno quiero analizar esto está medio gastado pero creo que para este partido sirve uno por uno quien está mejor si a ver yo creo hoy que Armani está mejor que Chiquito Romero vos que decís Nachito si Armani está mejor que Armani que el año pasado Armani está mejor que Armani y Chiquito está peor que el año pasado que Chiquito el año pasado hoy Armani creo que está mejor que Chiquito si ahora si llegan a los penales por ahí se agiganta en los números tiene una ventaja Chiquito Romero clarísima por ahí se agiganta Chiquito quizás es la serie de penales si es que vamos a esa instancia que le da el trampolín a Armani para para ser Superman las cinco tandas del año pasado que protagonizó Romero las ganó todas nada más que discutir Guasón quien está mejor de arquero Armani Armani Turco compartís que hoy Armani está mejor que Romero el otro día Bala hasta pidió que ataje Bray no está mejor Chiquito hoy fue figura pero escúchame si una pelota antes del mano a mano que creo que más que mérito de chiquito es defecto de lo mal que define Pino el delantero de Gode Cruz salió mal en una pelota de que haces el empate de Gode Cruz no para mí tampoco una pelota de gol para mí es virtud del arquero más que error del delantero bueno o sea para vos está mejor Chiquito si salvo el error grosero contra estudiantes para mí Chiquito Romero está bien igual perdiste 3 a 1 está mejor Armani vamos vamos al lateral derecho Herrera o Advíncula para mí acá está mejor Advíncula hoy me encanta como está contra Herrera pero creo que Advíncula es más completo en las dos fases defensiva y ofensiva que Herrera que es muy bueno atacando y no tambor defendiendo y viene sosteniendo Advíncula un rendimiento en el tiempo mayor al que tuvo Herrera en el mismo tiempo en esta sigue obvio turco ya sé que va a ser los 11 vos que está mejor pero está mejor Advíncula sí claro hoy puse una pelota de gol para el gol de Cavani está muy bien el peruano está muy bien no solamente por lo que defiende sino por lo que ataca también Guasón que mala noticia de la lesión de Blondel en Boca es muy mala la noticia de la lesión de Blondel para vos está mejor Herrera estira la moneda para mí pero no te gusta Advíncula no veo grandes diferencias la verdad bueno ganó 3 votos a medio 3 votos y medio uno en blanco 3 votos y uno en blanco ganó Advíncula vamos a González Pires y Lema está pareja che acá me dicen Lema se equivoca falla en la jugada que queda mano a mano Pino a mí me gustó un poquito más González Pires pero es pareja vos qué decís Turco quién está mejor no es pareja Lema tiene partidos que por ahí a veces te transmite inseguridad y otros partidos que vos decís bueno es el 2 titular de Boca pero está pareja está pareja está más asentado González Pires que Lema esa es la palabra más asentado está más asentado vos qué decís González Pires González Pires hasta ahora tenemos Armani hasta ahora el equipo ideal es Armani advíncula González Pires acá me peleo me subo un bafle y me peleo con lo que vengan y Pablo Díaz y Marco Rojo Pablo Díaz hoy es el mejor defensor del fútbol argentino aunque hoy Rojo mejoró más allá que bueno no le cobré una falta que para Juan Pablo García podría ser Roja hablamos de actualidades no mentir no me carpeté en el Manchester United actualidad actualidad Pablo actualidad Pablo Díaz Turco Pablo Díaz o me ha sido Rojo no al capitán de Boca rápido porque lo tengo para esta se la preguntó Alejandro Montenegro o jugaba lateral izquierdo está el de Montenegro presentamelo con Circo Rodas por favor Quique Circo Rodas el circo de los famosos debido al éxito nos quedamos una semana más en Neuquén última función lunes 22 de abril a las 21 horas Circo Rodas en el Casino Magic de Neuquén Alejandro buenas noches gracias por atendernos ¿cómo estás? bien ¿vos me escuchás? sí yo te escucho yo te escucho ahora te escucho igualmente igualmente el gusto es nuestro bueno estaba repasando uno por uno y llega lateral izquierdo que tu puesto ¿quién está mejor? ¿Enzo Díaz o Lautaro Blanco? yo creo que Lautaro Blanco ¿vos cómo lo ves? y mirá en Zodíaz últimamente se empezó a sentar en River lo vi mucho mejor en la marca bastante preciso a la hora de sacar centros el último centro aéreo dos tres centros aéreos que está sacando últimamente en el final del campo de juego que a veces son pilotas bastante complicadas para acertar entre los dos centrales lo está sacando bien el gol de Colibio fue algo es un centro justo a la cabeza de un chico que no es muy alto tampoco y también tiene que tener una perfección bastante importante a la hora de marcar pero me parece que se está de a poquito se está sentando ¿cómo le llega para vos en este momento el superclásico a River? yo creo que le llega de la mejor manera posible porque en la medida de que el entrenador empiece a entender de que el funcionamiento de los chicos está acorde a las circunstancias actuales del juego y del momento que está pasando River lo tiene que saber aprovechar ahora cuando no le empieza a encontrar rumbo y empieza a de pronto a tratar de hacer cambios que no corresponden me parece que ahí es donde empieza ¿cómo cuáles? ¿cómo qué cambios Ale? por ejemplo yo creo que empezó a jugar a de vuelta Lanzini no sé por qué era no sé si por bajo rendimiento no me parece que el tándem de Lanzini el tándem de Echeverry hoy le aparece Colirio como una alternativa no sé por qué no juega Ruperto la verdad que no entiendo por qué no juega Ruperto cuando no está cuando no está Borja Ruperto es un goleador nato de las divisiones inferiores no sé por qué no juega o por qué no tiene minutos pero bueno yo no estoy ahí en el mundo de River no lo sé y tiene mucha alternativa no solamente en el banco sino dentro pero me parece que hoy los chicos están dando el salto de jerarquía estamos hablando con Alejandro Montenegro o sea vos decís que Echeverry y bueno Mastanturi y Roberto aunque no tienen tantos minutos son los que le dan arriba el salto de jerarquía sí en los últimos años no se han promovido jugadores de la calidad de estos chicos que están saliendo estoy hablando de mitad de cancha hacia adelante estoy hablando de jugadores de jerarquía jugadores que desnivelen y son chicos que a la hora de estar rodeados de jugadores experimentados han estado han estado a la altura Alejandro voy a gallinear un poquitito me acuerdo ese clásico que definió River con un gol tuyo en cancha de River golazo al loco golazo al loco Gatti pero que en más de una oportunidad ha pasado que por realidades River tiene mejor equipo que Boca juega mejor que Boca pero cuando juega con Boca le cuesta un montón ganarle aquel equipo del Bambino Beira era mejor que el Boca que se presentó en cancha de Boca así todo bueno definiste con un golazo etcétera etcétera que se equipara en estos partidos en donde uno viene mejor el otro no tanto y genera un montón de trabajo ganarle si yo lo que creo que hoy hoy tienen la disponibilidad los planteles actuales de tener mucha mayor información de la que teníamos nosotros en nuestra época cuando jugábamos directamente nos veíamos casi dos veces al año y en algún torneo de verano hoy prácticamente el River y Boca juegan muy seguido tienen la suerte de estar muy seguido en los torneos porque hay más torneos para jugar y competir te vuelvo a repetir la información que tienen tanto un entrenador como el otro es asiduo a todos los fines de semana y eso te da un plus te da una pauta de saber bien cómo se maneja el rival ahora la jerarquía en River siempre se establece el punto de partida de que el equipo tiene que jugar bien a nosotros yo lo que digo y respeto mucho al rival pero a River no le sirve ganar como te puedo decir metiendo metiendo y el hincha de River se va disfrutando que ganó pero te va a decir en el fondo que no jugó bien Alejandro mirá que las eliminaciones del 2015 y 2014 la gente la fetejó igual y era metiendo y poncio y vale todo o sea es relativo eso si se gana mejor después vemos cómo eso está claro eso es para la para la mayoría de la gente que es hincha el entorno que trabaja dentro del club y que está día a día adentro y la gente que realmente está cerca del plantel y la gente que rodea al cuerpo técnico que es el que el otro te va a decir realmente la verdad te va a decir mirá si ganamos está bien nos impusimos festejamos todo pero no tuvimos un buen partido eso te lo va a reconocer la gente arriba te lo va a reconocer yo no digo que la gente de Boca no lo reconozca digo que a su manera cada uno con sus armas festeja de la mejor de la mejor forma yo lo que digo es que es mucho más satisfactorio para uno como jugador fue como entrenador también tratar de jugar mejor que el rival si te queda un sabor mucho más más lindo ganarle en el campo rival y jugando bien y de pronto con la medicina que el antiguo rival te ponía eso es lo que vos estás queriendo decir en la antigua medicina que todo el mundo te decía viste con huevo con garra le ganamos que este con el otro bueno en un momento cuando River no tenía esa disponibilidad de que le empataban sobre la hora o con un jugador menos Boca le ganaba con un tiro libre de Riquelme que este de otro bueno pasó una vez que River agarró fue le metió le ganó en cancha de Boca y dijo viste que metiendo y todo bueno esas son discusiones para la gente que de pronto es más hincha que crítico a la hora de mirar un partido nada más que eso Ale para vos el candidato River el domingo como viene jugando si viene mantener este nivel futbolístico si es candidato el candidato futbolísticamente estoy hablando después dentro del campo de juego puede pasar cualquier cosa a ver lo escuchaba recién no sé al otro muchacho que decía el periodista el capitán rojo el capitán rojo se le sale la cadena a los dos minutos le pega una patada en la oreja a uno y el capitán rojo queda deja al equipo con uno menos como en su momento a nosotros capaz que a Maidana se le salía la cadena y le pega una patada a uno y listo es lo mismo de boca te preocupa algo de boca lo que me preocupa es la jerarquía que tiene Cavani es indudable tiene un jugador de jerarquía un jugador de selección y es un jugador digno para no perderle cualquier tipo de situación que genere dentro del área bueno me manda Gonzalo Moses ¿lo conocés a Gonzalo? si como no lo había conocido bueno te mando un audio dice que sos su ídolo a ver esperá Alejandro Esteban Montenegro le hizo un gol a Boca 27 de octubre de 1985 la historia dice que la semana previa River empató 2-2 con Deportivo Español River ganaba 2-0 y dos errores de Montenegro sentenciaron el empate ahora ese fue el día que Francesco le hace un gol y estaba la red rota en ferro pasó por ahí pero Montenegro el bambino lo bancó y Montenegro fue el autor del gol a Gatti le hizo un gol de tiro libre a Platense un 4-4 también un fenómeno un fenómeno bueno yo no recordaba lo del Deportivo Español mirá que te tiró un muerto igual que te comiste dos goles con Español sí me sacó me sacó en el entretiempo el bambino me sacó en el entretiempo no me vio bien me sacó lo hablé en la semana gracias al tolo el tolo me dijo me limpiaba y me avisó antes así que le fui a hablar y en Colorado me tuvo fe y gracias a Dios los planetas la niña fuiste y le dijiste Bambi no me saques no fui y le hablé si no me hagas esto antes de un clásico por favor te pido que te voy a sacar adelante este partido y la verdad el tipo confió en mí y bueno yo tuve la suerte de poderle responder de hecho hay una nota en el gráfico Toti me lo acuerdo brutal que vos contás Alejandro que en doble turno te entrenabas vos solo y que ibas a correr por los bosques de Palermo vos solo sí eso es verdad eso es verdad porque no me quería perder ese clásico la ansiedad estaba muy muy malo conmigo mismo porque había hecho mal las cosas uno reconoce cuando las cosas las hace mal y no tuve un buen partido con Deportivo Español pero bueno el River Boca después fue un antes y un después de toda mi carrera obviamente yo estoy convencido que patías galarco pero cuántas veces te preguntaron si tiraste centro miles miles de veces miles de veces porque la jugada se origina de un centro primero mío que la pelota cae muy pasada Roque la mete de vuelta y yo la puedo controlar y hay una pequeña distracción de que la gente no sabe tengo tiempo para pararla porque Estafusa estaba fuera del campo de juego porque le habían metido una plancha y Boca había quedado con una línea de tres entonces no me llegaron a tapar y yo pude patear y clavarla allá arriba del ángulo que muy pocas personas que fueron a ver ese clásico habrán pensado que se iba a definir con un gol mío que detalle que detalle el de Estafusa bueno Ale un gusto hablar con vos muy linda charla futbolera Toti lo mejor para vos toda la familia toda la mesa un abrazo grande y muy buen año lo mismo lo mismo para vos gracias por atendernos abrazo 23 28 ya sigo con el jueguito pero no vendí nada dame 5 besitos y ya charlamos y volve a tomar chico dale sumate a Radio La Red escucha López 910 de lunes a viernes de 10 a 14 Radio La Red AM 910 pasión por la radio The Arco Club te espera con beneficios en lo que vos quieras con muchos más descuentos llevas todo compra para tu casa o tu negocio somos socios The Arco Club somos socios ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar la mejor dupla para nosotros lo exagerado es normal Hola soy Sofi Martínez y con Heineken estamos buscando un verdadero fanático de la UEFA Women's Champions League para viajar a la final en Bilbao participá en heineken.com.ar brindemos por los fanáticos de verdad Heineken consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar beber como moderación prohibida a su venta a menores de 18 años En pinturerías Megapint creemos que los colores son parte de las personas trabajamos para darle color a tu vida vendemos todo tipo de pinturas para el hogar obra industria y automotor más sus accesorios te esperamos Megapint.com.ar Hace 35 años que Cartasur te acompaña a lograr tus proyectos acércate a nuestras sucursales solicita tu préstamo personal en el acto solo con DNI y en cuotas fijas conoce más en www.cartasur.com.ar Cartasur efectivo más rápido y más fácil Cargo Net Group es el mejor servicio integral en importaciones exportaciones y mudanzas internacionales asesoramiento personalizado con oficinas en Argentina Brasil y Estados Unidos nos hacemos cargo Net Group ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global SEAMSE Ingeniería Ambiental En Vicente López invertimos en tecnología para combatir el delito sumamos agentes equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas la seguridad es una prioridad vivamos Vicente López En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro ahorra si no perdes tiempo centraldepasajes.com compará, elegí y viajá hay algo más poderoso que la tarde de América mira a las 12 arranca el tanque del espectáculo incluso con flor de la B y un equipo imbatible a las 14.30 llega DBM con Mariana te enterás de todo lo que te importa y descubrís todo lo que te tiene que importar a las 16.15 prepárate porque pisa a la tarde con Karina Masoco historias reales que superan a las novelas no te pierdas las tardes poderosas en América siempre vivo siempre con vos que jugador quedó pegado a la pelota como cuando usas adhesivos de MAPEY te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada MAPEY tecnología para la construcción Laboratorios Finadiet pensando en tu salud la ACMETECNIA es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural la ACMETECNIA es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos descubrí el universo de la ACMETECNIA en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello conseguí los productos ACMET en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina la ACMETECNIA inspira la belleza consciente actuemos contra el mosquito el mosquito que transmite dengue zika y chikungunya se cría en el agua acumulada tomemos medidas para evitar su reproducción limpiemos canaletas rejillas desagües tapemos tanques de agua vaciamos recipientes y juguetes de jardines o patios cambiemos el agua y cepillemos el bebedero de las mascotas todos los días si tenés fiebre de 38 grados o más acompañada de alguno de estos síntomas dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor muscular y de articulaciones náuseas vómitos cansancio intenso aparición de manchas en la piel picazón y sangrados de nariz o encías no te automediques y acercate a un centro de salud o llamá al 0800 222 0651 o ingresá a www.argentina.gov.ar ministerio de salud presidencia de la nación 11 de la noche 34 minutos los saludo al gran Beto Mársico al enorme al gigante al crack hola Betito querido ¿cómo estás? Toti querido justo me agarrás saliendo de mi programa de Boca de mi vida de la gráfica ¿cómo andás? bien bueno qué bueno qué bueno que ya terminaste Boca de mi vida bueno Betito siempre lindo hablar con vos decime ¿cómo lo ves a Boca? ¿cómo llega Boca para el clásico del domingo? muy bien muy feliz muy feliz de haber salido cuarto y poder jugar contra River la verdad ¿sí? ¿querías jugar contra River? sí porque ¿sabés qué pasa? que también se juega en cancha neutral y River es un muy buen equipo cuando juega de local y cuando juega de visitante es otro equipo cuando sale del monumental o sea no te ponele no te gusta jugar contra River el monumental pero sacándolo del monumental vos pensás que River baja así como lo decís Toti así en cancha de River es un equipo muy complicado River la verdad que tiene muchas situaciones de gol ahora cuando sale afuera del monumental es otro equipo entonces ahora que se juega en cancha de otra entonces creo que Boca y aparte lo veo a Boca bien lo veo bien hoy con 10 hombres jugó contra el mejor equipo que hay en el campeonato argentino que es Godoy Cruz si es verdad Beto y Boca ganó los últimos 5 de local cuando sale de la bombonera como lo ves quiere también baja su rendimiento por eso va a ser un partido muy parejo Toti va a ser un partido muy parejo vas a ver que yo creo que River de mitad de cancha para adelante sobre todo con la aparición de Richard Echeverry yo creo que River es un equipo que tiene un poderío ofensivo muy grande pero Boca está bien en mitad de cancha lamentablemente lo expulsaron y creo que más expulsado tuvo hoy Medina comparto pero va a ser un partido muy parejo muy pero muy parejo pero yo veo una pequeña superioridad de Boca siempre me decís que Boca con Paul X Zenón y Medina tiene el mejor mediocampo del fútbol argentino si Medina a quien pones Beto en el medio tiene dos posibilidades o lo pone al pibe o vuelve Campuzano y lo larga un poquito más a Paul eso es lo que puede hacer ah mira eso lo puede hacer también lo puede poner a Campuzano y lo larga un poquito más a Paul porque el pibe capaz que todavía muy joven para jugar un clásico aunque lo jugó en cancha de arriba y lo jugó bien pero va a ser un partido este es un partido o sea la lógica sería puesto por puesto Saralegui o característica pero si quiere cuidar un poquito más vos decís Campuzano de 5 y bueno alguien de experiencia pero Paul hoy no puede hacer la banda Beto si vos me vas a elegir lo pongo a Campuzano ah si a ver explícame lo que para marcar al diablito de Michelli también lo pone a Campuzano Beto hoy no hace la banda Paul como que hoy no hace la banda Paul no pero Paul no hace la banda a veces cuando hablan de Paul Fernández no es un tipo que te hace la banda por eso a quien pone por la derecha pero te la puedes jugar tranquilamente por la derecha para jugar para parar no 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 nunca no te juegas con y decime a ver este Zenón te juega por izquierda no te juega por el lado del resto por el lado izquierdo lo que tiene pero eso por el físico que tiene Zenón que le da resto él cumple una función después como le da aparece por todos lados Boca tiene Boca tiene un equilibrio que lo tiene que tener al X en el medio después alrededor del X luego lo puede poner tranquilamente a Campuzano que lo va a ayudar ¿por qué? porque River tiene un juego ofensivo muy fuerte muy bueno un medio campo sobre todo que le da mucho juego pero después Paul Fernández no tengo que vaya a jugar por derecha que vaya adelante de la víncula pero que se puede tirar hay otros jugadores capaz que encontrarse a Zenón por ese sector y Púrpore en otro sector Boca yo digo que Boca tiene que tener nada más un buen medio y para mí hoy el reemplazante de Medina para mí puede ser meterlo a Campuzano y dejarlo un poquito a Paul más libre no tan tan agarrado a por ejemplo a la subida de Zenón a la subida de Medina va a ser diferente sin ninguna duda ¿podemos tener penales? Beto y bueno pensando en Chiquito en lo que sea Chiquito Romero también no, no creo no creo que se llegue a penales la verdad que no yo creo que se va a definir antes de los 90 minutos antes de los 90 no sé cómo está el Borja de River no sé si está vos crees Nacho ¿llega Borja o no? hay optimismo para que llegue Borja el domingo a jugar igual que Pablo Díaz Nacho yo también te vi a optimistas en el gimnasio y hacías un kilómetro y te trabajabas en la cinta bueno pero estábamos en la cinta era una cinta charlando entre nosotros Beto no, no, no era que estábamos compitiendo a ver quién hacía más pero decime la verdad Nacho porque ahora ahora están todos escondiéndola si hay un desgarro si hay un si tiene una contractura ¿cómo está? ¿cómo está Borja? porque es un jugador importantísimo para River mirá no hubo parte médico hoy a la mañana ni de Pablo Díaz ni de Borja pero bueno en este marco de Beto de esconder las cartas y en una de ellas hasta el viernes te hace te hace la la misteriosa la verdad van a ser la misteriosa hasta el último momento como pasó siempre ¿no? igual claro más vale en estos partidos por detalle Totti obvio Beto igual Totti te digo de verdad yo lo veo un poquito más favorito a Boca más favorito a Boca Beto a ver el técnico que queda eliminado queda muy lastimado muy herido o por ser un partido corto de final de Copa de Liga no es tanto queda tocado queda lastimado sin ninguna duda sí 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 lo dije recién en mi programa le dije que el técnico que pierde este partido y sí va a quedar lastimado porque es un buen humano claro claro sobre todo con la historia de Gallardo bueno que verdad que los dos que tuvo Ruso se los ganó por penales pero es el primer mano a mano el último cuando fue los dos de Ruso fueron 20-21 sí fue en plena pandemia sí hace tres años que no estamos mano a mano igual Boca arriba arriba de Boca de sus últimos ocho campeonatos seis lo ganó Boca bueno Betito querido gracias un día invitamos a tu programa por favor que estén en esa pista dale arreglo con nuestro común amigo Marquezini Gallardo González y vamos abrazo abrazo enorme gracias como siempre gracias como siempre el Beto Márcico un lujo de tenerlo en el programa estoy viendo 23-41 creí que me ibas a felicitar ahora ya te felicito una vez más demostraste que sos el mejor periodista de la Argentina como lo digo siempre lo siento lo pienso vos me anticipaste que el Barcelona ya vino y no iba a ningún lado yo me emocioné con la ida creí que Xavi podía pero vos tenías razón una vez más la gallina de España una vez más tenías razón y parió con el PCHG ¿sabes lo que parió con el PCHG? no agarró nunca nada y 4-1 y 4-1 aparte vos mirá esta historia de Xavi desde que Xavi agarró o cayó en Europa League porque quedó tercero dos años no pasó la fase de grupo dos años seguidos y este que es el tercero bueno cae en cuartos de final con la particularidad que desde que se fue Messi nunca más pudieron empezar a semifinal hoy tuvo el inconveniente como Boca Boca se recompuso lo dejaron con 10 es todo un tema de debate empezó ganando un acero con el gol de Rafinha es todo un tema de debate porque no vi la jugada si estuvo bien echado o no acá también lo echan con una acción parecida es parecida a la acción pero lo que más me dolió a mí fue la eliminación del Cholo porque primero tiene un mano a mano Morata con el partido 0-0 a los 3 minutos increíble a pique de zurda y se va el gol que erra Morata increíble el Cholo lo saca al entretiempo lo pone a Correita termina el primer tiempo perdiendo 2-0 después se pone 2-2 y lo empata 2-2 Correita mete el 2-2 donde de última el 3-2 lo lleva a la larga no pero te digo una cosa ahora estoy viendo la repetición yo no había visto el tercero y el cuarto del Dortmund el Dortmund mete 2 goles no pasó por arriba está bien pero en el segundo tiempo no 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 el tercer gol es un cabezazo del primer palo anticipa el primer palo la peina el segundo pega el segundo palo y entra un gol como el de Girotti ayer que cabecea el 9 30 veces una va ahí y el cuarto también es un rebote y la agarra el zurdo y la pone al lado del palo dos goles imposible muchas veces los entrenadores siempre buscan excusas y estoy viendo todo el segundo tiempo mientras hacemos el programa son los únicos dos tiros a largo del Dortmund en el segundo tiempo Simeone fue contundente dijo fueron mejores directamente está bien está bien pero estaba en el 2-0 estaba tranquilo para pasar no tranquilo pero estaba para pasar 23-43 Guasón ¿cómo estuvieron las pastas Anthony? no impresionante hay que empezar a hacer los pedidos de las pastas Anthony que son una delicia una maravilla impresionante ¿cómo quedó el cuadro de la Copa de la Liga? por ejemplo el que pase de Boca y River ¿con quién va a jugar? el que pase de Boca y River va a jugar con el ganador de Estudiantes Barraca Central Barraca Central Estudiantes River Boca va por una semifinal y del otro lado quedó Godoy Cruz Vélez Argentinos Defensa y Justicia Godoy Cruz Vélez Argentinos Defensa hoy me gustó Godoy Cruz le falta un poquito de punch al cuadro lo cambió Carrillo en el último segundo exacto porque el segundo gol de Estudiantes el segundo gol de Carrillo lo que hace es invertir a Defensa y a Estudiantes y mandar a Estudiantes al cuadro de arriba con Barracas y a Defensa al cuadro de abajo con Argentinos en la otra llave la lógica sería una semifinal Argentinos Godoy Cruz por los puntos que ganar la lógica Boca está ante una posibilidad de vengarse de todos ¿por qué? a ver primero River y después Estudiantes y todo lo que está hablando Benzo Pérez Boca tiene un cuadro para o es crucificado primero ya dijiste para echar de Michelis y bueno lo dijo el Beto Mársico lo dijo el Beto Mársico el Beto dijo que ha herido no, que ha herido bueno de ahí a que te echen no a vos te meto una puñalada no te matan que ha ser herido echar no lo van a echar pero ya no tiene margen de error si queda eliminado con Boca a de Michelis y se le acaba el margen de error ¿cuál es el margen de error? si queda con la Libertadores gracias por eso pero arrancó bien vas a tener que esperar este octavo final ¿cuál es la venganza con River con River ganar el clásico esto igual a Madrid ¿no sabías? no, no, no igual a nada no, dijiste recién esto venganza de River turco eliminarlo es una venganza turco ganar el domingo te iguala te iguala Madrid no no, no porque menos mal menos mal que pusiste un poco de cordura turco River se fue al deceno y eso jamás lo van a poder River igualar porque Boca no se va a ir al deceno está bien entonces es venganza ¿por qué con River? es venganza de ganar en algún momento Boca lo tiene que eliminar en los 90 che, pará sería a favor de Boca no te enojes Nechito si Boca llega a pasar sería el tercer mano a mano consecutivo que gana Boca así como Gallardo ganó 5 seguidos los últimos los ganó Ruso por penales está bien lo que te gana Gallardo son por copas internacionales pero hablo de mano a mano internacionales está bien de mano a mano los últimos ¿quién lo ganó? Boca Boca si Boca gana te mete 3 seguidos si la supercopa que también es de acá la contás no la sacás dentro de los 5 mano a mano está la final de Mendoza la super final que es de Argentina ah si el final sí ah si el final sí era la final después de 40 años si es Copa de Liga pero escúchame una final no yo te digo vos pero para mí vale todo pero vos pero cuéntame pero una final contra una un cuarto de final por penales de la Copa Maradona sin gente bueno está bien vamos Toti dale pero yo digo si Turco ¿por qué se sigue hablando todo el tiempo y refregando lo de Madrid que es una final la ganó River y es una final cualquiera cualquiera yo te explico por qué es una final cualquiera yo te puedo explicar por qué un partido de truco un sábado de la noche Turco pero vos te fuiste al descenso y eso sí pero yo no te lo niego pero para vos hiciste un bueno y esto que no podés comparar con los Turco pero vos me decís una final pero me decís una final como quien no agarra una copa listo momento para aflojar Turco hiciste una pregunta ¿te puedo contestar? sí bueno yo te explico por qué el hincha de River 9 del 12 el 18 Pernapéu como decía Ricardo Dazos con Bete Pernapéu Santiago Pernapéu Madrid 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 mi teoría es esta mi teoría es que el hincha de River vivió complejado por Boca vivió complejado por las copas de Boca por la paternidad de Boca entonces tenés dos escenarios para el hincha de Boca que es lo más importante de su historia haberle ganado al Real Madrid para el hincha de River no hay nada más grande que ganar la Boca no existe el Real Madrid el Bayern Múnich el Milan para el hincha de River lo más grande del mundo de Boca y ganarle a Boca una final es tocar el cielo con la mano por eso te dicen que una Libertadores vale más que una Intercontinental por eso te dicen después de Madrid no hay nada viste un amigo mío tiene en la patente del auto 9 del 12 el 18 infinito para el hincha de River Boca es lo más grande del mundo y ganarle a Boca y no hay nada más importante de la Boca no, no, no es el rival de toda tu vida si no lo festejarían tanto una final no te puedo contrarrestar ¿cómo no se les perdón Turco ya te dejo ¿cómo no va el hincha de River a festejar una final ganada a Boca de final de Copa Libertadores? muchachos ¿dónde estamos? ¿quién dice que no festeje? pero lo pesado que se pusieron es decir no, que la Libertadores la Libertadores es más grande que la Intercontinental eso es es porque para ustedes de Boca es tan grande que no hay nada más importante que ganarle a Boca para el hincha de Boca es más importante ganarle al Real Madrid fueron dos a pero por supuesto por eso yo digo que para el hincha de Boca no hay nada más importante que haberle ganado a un grande del mundo como el Real Madrid y después ver al rival de toda la vida me das cuenta jugar jugar con Brón de Puerto Madrid jugar con Boca Unido no haberle ganado otra Copa del Mundo no haberle ganado seis Libertadores pero vos mismo Turco dijiste la alegría más grande Madrid la segunda a ver arriba en el AB listo te define y eso y eso no se limpia más te define no te pongas no te pongas plomo con el descenso Turco no, pero la realidad ¿cómo estuvo pará, pará ¿cómo estuvo el asado? no, fui a lo de Tincho ah, no lo digas sí, lo de Tincho mirá tenés un consejo tremendo dale, dame carnicería inaugura frigorífico lo de Tincho no te lo pierdas con tu compra participás del mega sorteo inaugural más de 20 órdenes de compra por 50.000 pesos cada una Smart, motos, heladeras y mucho más preinauguración del lunes 29 de abril al viernes 3 de mayo de 6 a 16 horas gran inauguración sábado 4 de mayo de 6 a 18 horas 18.30 inicia el gran sorteo frigorífico lo de Tincho Hipólito Yrigoyen 19.101 non-champs te esperamos che, debutó Caruso espera y y arrancó perdió y mirá a ver una máquina que la está manejando un tiempo que se sienta y que el del VAR hace a ver a ver un modo para meterlo para que que de Norseg que salió de la carecita y el no viejo no, no terminémosla basta de suceder el fútbol basta bueno Cali ya tiró le tiró al tobillino de Uruguay el primer partido bienvenido Caruso al mundo del VAR bueno terminamos rápido el jueguito el 8 quien está quien está mejor Saralegui o Nacho Fernández Nacho Nacho y este Nacho está un poquito mejor Saralegui no lo puedo va a jugar el domingo bueno Nacho me parece que quien está mejor Turco Juventud de Saralegui Saralegui no me tuve uno de arriba quien está mejor Turco X Fernández o Villagra no X es crack hoy está mejor X Fernández hoy está mejor está mejor X Fernández quien está mejor Zenón o Aliendro Kevin es crack juegan diferentes cosas digamos Zenón o el Diablito Zenón o el Diablito dale hoy Zenón por poco no no si está bien si es Zenón y el Diablito está parejo está parejo está parejo este campeonato lo juega mejor Zenón Aliendro yo lo pondría con Paul Aliendro Paul Aliendro Paul Aliendro cualquiera que ponga el nombre está por encima de Paul porque decís que Paul no puede convivir con Medina está bien eso estoy de acuerdo pero dijiste que no puede convivir con Medina ¿por qué? porque Medina que estaba jugando suelto casi de enganche que le encontró un funcionamiento del equipo con X con Zenón Mazzaralegui tocaban tocaban vino Paul lo tiran al costado Medina y Paul juega en el lugar de Medina y pasa esto y lo echaron no rinde juega con cara de enojado Medina bueno las últimas dos Langoni o Merentiel o Solari ¿quién está mejor? Solari Solari ¿y Borja o Cavani? Cavani ahora se emparejó se emparejó se emparejó como un goleador y el otro no 23-52 sigo son los amigos para mañana ah pará 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 dame dame seis avisitos y volvemos con eso sumate a Radio La Red escucha Pastor 910 de lunes a viernes de 16 a 18 Radio La Red AM 910 pasión por la radio por más de 30 años en solo deportes te ofrecemos la mejor atención mejor posventa y una química oeste tu primera opción de compra y la mayor variedad en productos químicos 65 años apostando al país química oeste punto com punto ar sed metal porque alguien tiene que hacer el trabajo duro si tenés se acaba de limpiar sed metal pero tenés que hacer todo igual sed metal guantes, esponjas, baños ya sed metal sed metal para que todo brille más sed metal si, limpiaré heavy sed metal querés tener en tu evento a Claudio Rico y todos sus personajes al incluso Claudito Rico gozotas contratalo llamando al 11 55 23 08 29 bueno luego nacional o buscalo en instagram arroba rico claudio la verdad que me divierto mucho el mejor show de humor que no me ponga de excusa que no hay plata no vas a parar de reír y va a lugar carajo no es lo mismo ir al super con miles de tarjetas para aprovechar una promo que aprovecharla con solo decir tu DNI llegó más club el club de beneficios de todos los changomás más online y punto mayorista sumate en másclub.com.ar y empezá a disfrutar porque este este no es un club más es más club hola hija todo bien bueno nada quería saber donde andabas y de paso preguntarte como venís tomando las pastillas anti concept no es un montón que hablar de salud sexual sea una charla más fácil más información en argentina.unfpa.org es un mensaje del consejo publicitario argentino junto al fondo de población de las naciones unidas unfa hija en que andas venís a comer a casa hoy y charlamos un rato que primer tiempo no pasó una pelota por el arco como cuando usás selladores de mapey no pasan ni las filtraciones ni la humedad nada mapey tecnología para la construcción en pinturerías Megapint creemos que los colores son parte de las personas trabajamos para darle color a tu vida vendemos todo tipo de pinturas para el hogar obra industria y automotor más sus accesorios te esperamos Megapint.com.ar Toro presenta el glosario del fútbol perder la marca tantear la mesa y no encontrar el vaso Toro defensores de lo nuestro vino argentino bebida nacional beber con moderación prohibido su venta a menores de 18 años humedad en techos y paredes pintá con plastiprem plastiprem de premiera solución definitiva a los problemas de humedad con esta defensa no pasa un delantero como con Mapelastic de Mapey un impermeabilizante que por más presión que le metas no pasa más nada ni humedad ni filtraciones nada Mapel tecnología para la construcción Laboratorios Finadiet pensando en tu salud ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar la mejor dupla para nosotros lo exagerado es normal Siempre vamos a hacer todo para que puedas disfrutar además de los mejores platos y el río disfruta del menú DOC 7 Puerto Cristal Puerto Madero Gromanti líderes en puertas para interior del hogar Gromanti marca siempre la diferencia Puertas para el nuevo milenio buscanos en las redes Gromanti Pinturas Premier presenta Látex Sílice 140 colores selección Látex Sílice de Premier colores que protegen En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro ahorra si no perdés tiempo centraldepasajes.com compará elegí y viajá Te llego de verdad Toro presenta el glosario del fútbol Perder la marca Tantear la mesa y no encontrar el vaso Toro Defensores de lo nuestro Pino Argentino Bebida Nacional Beber con moderación Prohibite su venta a menores de 18 años Data Cloud es una solución 100% argentina Hablemos tu mismo idioma a la hora de implementar tu Data Center en la nube Atención personalizada y venta en pesos www.datacloud.com.ar En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de Baterías Energía que te acompaña El domingo 21 de abril llega a América la gran fiesta del cine iberoamericano Los premios Platino 2024 La gran noche de las estrellas que hablan tu mismo idioma Un premio al cine y las series de más de 23 países Con la presencia estelar de celebridades argentinas de calidad internacional Compartí la emoción de una noche única llena de sorpresas Con un show musical de David Bilbao y un premio especial a Cecilia Roth No te pierdas los premios Platino 2024 Este domingo a las 21.30 Solo en América Y esta semana viví la previa con Kido Sáfora desde México y todas las celebridades internacionales Guazón Te pregunto porque sos el número uno La eliminación de Racing ¿Oxigena te ves? Eh... No creo No creo No porque son distintas formas Bueno El Museo Internacional para la Democracia de la Ciudad de Rosario trae a luz temas de lo que nadie habla La esclavitud moderna Trata de personas Migraciones Dictaduras y mucho más Vení a descubrirlo Hacerte preguntas y una experiencia única Está en Sarmiento 702 En Rosario Entra libre y gratuita para todos ¿Qué tenemos mañana? Guazón querido Bueno, de todo 15.40 se van a jugar los 39 minutos que faltan de la Copa Argentina entre Tigre y Chacarita que está ganando Tigre 1 a 0 Termina Otro partido para Domínguez Exactamente Uy, que no pierda ese partido Y 21.15 Si se lo dan vuelta 21.15 Juan Unión con Gimnasia de Mendoza Mañana hay Champions a las 4 de la tarde el Bayern Múnich con el Arsenal en la ida 2 a 2 y el City con el Real Madrid en la ida 3 a 3 y 19.30 cierra el grupo el grupo A Rosario Central Deportivo Riestra partido que se va a jugar en Rosario Me escribe Rodo Miguel Amigo de Triunf ¿Qué quiere? El dueño de Triunf Estás invitado mañana a la Champions Bernardo de Oriol en 18 es que le habría más yo estuve hoy tomando un café con él Espectacular así que abrazo donde para Rodo toda la Champions mañana el triunfo Merienda y cena Ah, lo que quieras Canicia Libre Bueno, gracias Aguasón Hola Gustavo Sima ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Podría transmitir el partido? Lo hacemos por arroba Arsenal Interactivo desde ese lugar tan emblemático Claro, obviamente Triunfo Dame a mi Connie que hoy tuvo mucha paciencia Boca para clasificar Mucha paciencia tuvo Boca para clasificar Estuvo afuera Aún con 10 Dame un poquito de Jorge El Leoncito Cada día canta mejor Qué fenómeno 19 de mayo Luna Park Haciendo Patria con Juan Carlos Baglietto Lito Vitale Víctor Heredia Tremendo Tremendo Joe Se viene Podés comprar las entradas en la boletería Luna Park Muy buen Y también online Así que abrazo enorme para Jorge Amiconi Te quiero mucho Jorjito Espero que estés repuesto y fuerte para lo que viene y un beso enorme a Claudita Un poquito más de paciencia Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.